Senador Roberto Gil Suárez. Senadora Mariana Gómez del Campo Bursa. Diputado José González Morfín. Diputado Daner González Rodríguez. Diputado Filiberto Guevara González. Senador René Juárez Cisneros. Diputado José Alejandro Montano Guzmán. Senador Arquímedes Oramas Vargas. Senadora María del Pilar Ortega Martínez. Senadora Graciela Ortiz González. Senador David Penchina Grub. Diputada Ester Quintana Salinas. Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Diputado Alejandro Rangel Segovia. Senador Zoé Robledo Aburto. Diputado Fernando Rodríguez Doval. Senador Juan Carlos Rosas Montero. Senador Juan Carlos Romero Hicks. Perdón. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero. La de la voz, diputada Cristina Ruiz Sandoval. Diputada Graciela Saldaña Fraide. Senador Luis Sánchez Jiménez. Diputado Tomás Torres Mercado. Senador Arturo Zamora Jiménez. ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista? Señor Presidente, hay una asistencia de 30 ciudadanos legisladores. 31 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Se abre la sesión de la comisión permanente del miércoles 5 de agosto de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría. En su monitor pueden consultar también la versión electrónica de la Gaceta. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en dicha Gaceta. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe sobre los resultados del ejercicio naval Tradewinds 2015 realizado por el personal de la Armada de México del 15 al 24 de junio del año en curso en el Espacio Aéreo, Marítimo y Terrestre de Belice. La Asamblea ha quedado enterada hacia las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Salud el informe de resultados del Sistema de Protección Social en Salud, enero-junio de 2015. Remítese a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2015. Información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal. E información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de junio del 2014. Remítese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres su informe de resultados correspondiente al periodo abril-junio de 2015 en cumplimiento de los artículos 1º y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015. Remítese a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el informe final de diseño del programa presupuestario P-024. Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación. Remítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Auditoría Superior de la Federación los informes de resultados de las auditorías practicadas al pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Remítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, pasamos al siguiente asunto. Se recibieron comunicaciones de los senadores que se enunciarán, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas. El senador Humberto Mayans Canabal, a partir del 12 de agosto del año... El senador Ricardo Barroso Agramón, a partir del 16 de este mes. La senadora Sonia Mendoza Díaz, a partir del 1 de septiembre del año actual. La asamblea ha quedado debidamente enterada. Dese cuenta de ello a la Cámara de Senadores, pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del senador Miguel Romo Medina, con la que remite el informe de su participación en la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, del 22 al 26 de junio del año en curso. Otra de la senadora Marcela Guerra Castillo, con la que remite el informe de la delegación encabezada por ella en su calidad de presidenta de Parlaméricas, que asistió al encuentro anual organizado por el Grupo de Mujeres Parlamentarias de Parlaméricas, Plan de Acción para Prevenir el Acoso y la Violencia Política contra las Mujeres, realizado en Buenos Aires y Termas de Río Hondo, Argentina, del 11 al 14 de junio de 2015. La Asamblea ha quedado enterada. Compañeros legisladores, informo a ustedes que en la mesa directiva suscribió un acuerdo para normar la sesión solemne en la que se revirá la visita de la presidenta de la República de Chile. Secretaría de Lectura a los puntos resolutivos del acuerdo. Doy lectura, señor presidente. Acuerdo de la Comisión Permanente para celebrar sesión solemne con motivo de la visita de la presidenta de la República de Chile. La mesa directiva de la Comisión Permanente del segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 196 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y considerando que las relaciones internacionales de México son un elemento importante de la política y el Poder Legislativo está comprometido con los esfuerzos de las naciones que buscan nuevas oportunidades de acercamiento entre los Estados. Que la Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo Federal que funciona durante los recesos de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Que la Comisión Permanente, como órgano legislativo, impulsa a través de la diplomacia parlamentaria, mantener y revitalizar las relaciones bilaterales entre los gobiernos de otros países y procurar condiciones que permitan conocer los posicionamientos que se asumen en los temas de interés común. Que la Presidenta de la República de Chile, señora Michelle Bachelet, realizará una visita a nuestro país en este mes de agosto y en el marzo de ella ha manifestado su interés de establecer contacto directo con los representantes del Poder Legislativo Federal de México. Que la visita de los jefes de Estado es muestra de la importancia que asignan al Congreso de la Unión y que corresponde al Pleno de la Comisión Permanente sancionar los acuerdos parlamentarios que presenten a su atención los órganos de dirección. Se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente acuerdo. Primero, el viernes 14 de agosto de 2015, a las 10.30 horas, la Comisión Permanente realizará sesión solemne para recibir en el Pleno la visita de la señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile. La sesión solemne se realizará en el Salón de Sesiones del Senado de la República, ubicado en Paseo de la Reforma 135 de la Ciudad de México. Segundo, durante su presencia en el Salón de Sesiones de este órgano legislativo, a la señora Michelle Bachelet se le asignará un escaño en el presidio. Tercero, a la sesión solemne se invitará al Presidente de la Cámara de Diputados y al Secretario de Relaciones Exteriores de México y se les asignará un escaño en el presidio. Cuarto, la sesión solemne se realizará conforme al formato que a continuación se indica. Entonación de los himnos nacionales de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Chile. El Presidente de la Mesa Directiva, en representación de la Comisión Permanente, dirigirá un mensaje de bienvenida a la Presidenta de la República de Chile y su comitiva. Se concederá el uso de la tribuna a la señora Michelle Bachelet para dirigir un mensaje a la Asamblea. Quinto, en esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las intervenciones señaladas en el texto del presente acuerdo. Sexto, en reconocimiento a la importancia de los invitados, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 196 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo, se invitará a la Presidenta de la República de Chile a firmar el libro de visitantes distinguidos y posteriormente a la toma de la foto oficial de la visita. Octavo, se dirigirá invitación a los senadores de la República y diputados al Congreso de la Unión para que asistan a esta sesión solemne y se invitará a miembros del Cuerpo Diplomático. Noveno, dentro del Salón de Sesiones, donde se desarrolle la sesión solemne, se designarán lugares para los invitados especiales, así como para legisladores e integrantes de la Comitiva de la Presidenta de la República de Chile. Décimo, se enviará solicitud a la Secretaría de Marina para contar con el personal necesario en las actividades que se desarrollarán con motivo de la sesión solemne. Décimo primero, se instruye a las Secretarías Generales de la República de los Senadores hacer las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiere el recinto del Senado de la República para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne. Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 5 de agosto de 2015. Lo suscriben la mesa directiva. ¿Es cuánto, señor Presidente? Está discusión en el acuerdo. En virtud de no haber legislador o legisladora interesada o interesado en participar, consulte a la Secretaría en votación económica a la Asamblea si es de aprobarse el acuerdo que ha dado lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén, porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén, porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Aprobado, señor Presidente. Aprobado el acuerdo para normar la sesión solemne en la que se recibirá la visita de la Presidenta de la República de Chile el próximo viernes 14 de agosto. Comuníquese. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Perdón, el diputado... El diputado de la J. Rangel Segovia pide... Sonido de su escaño, por favor, diputado. Le agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a este pleno y a los medios de comunicación. Y lo hago a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en principio para manifestar nuestra solidaridad absoluta con el diputado Samuel Gurrión Matías y para hacer una enérgica condena por los hechos atentatorios contra su seguridad que fueron acontecidos el día de ayer en el municipio de Santo Domingo de Morelos, en el estado de Oaxaca, cuando cumplía con labores inherente o legislativo y que sean investigados estos hechos ya no aislados a un legislador federal para que se esclarezcan. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Nos sumamos a su llamado y remitiré oficio de lo planteado por usted al Presidente de la Cámara de los Diputados para que lleve a cabo las gestiones necesarias para hacer valer, para velar por el fuero del compañero legislador de quien fue objeto de agresiones. Gracias, señor diputado. Compañeros legisladores, legisladoras, legisladores, legisladoras, este día... Adelante, diputado Montano. Quisiera solicitar respetuosamente se otorgar un minuto de silencio por el arte o homicidio que se perpetró aquí en la Colonia Narvarte en días pasados en donde fueron muertos cinco ciudadanos que ha dolido a todo el pueblo de México. Solicito respetuosamente que se le pueda solicitar aquí a esta asamblea si se le puede otorgar un minuto de silencio. Señor diputado, en el orden del día para esta sesión está un asunto sobre este tema que será objeto de debate de las fuerzas políticas de esta comisión permanente. Atendemos su solicitud para que en el marco de esa discusión pueda darse el minuto de silencio que usted ha pedido. ¿Le parece que así sea, señor diputado? Gracias. Continúo. Este día recibiremos la visita de legisladores y servidores públicos que acuden ante la comisión permanente a participar al Congreso en el inicio de transmisiones del canal de televisión en formato abierto. solicito a la senadora María Hilda Domínguez Arbizu al diputado Juan Pablo Adame Alemán al senador Armando Ríos Piter al diputado Tomás Torres Mercado al diputado Daner González Rodríguez y a la diputada María Sanjuana Cerda Franco acudan a las puertas de ese recinto para recibir al presidente de la Cámara de Diputados diputado Julio César Moreno a los integrantes de la comisión bicameral del canal de televisión del Congreso a los comisionados integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones al director del canal 22 y al presidente del sistema de radiodifusión del Estado mexicano declara un receso de la Cámara y al presidente de la Cいla de la Cámara delición min Gracias. 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 Les pido a las y los legisladores, a nuestros escaños, senador Lozano, buenos días. Por favor, les pido tomen asiento. Señores asesores, si pudieran ayudarnos no estar en los pasillos para que no se vea interrumpida la sesión. señores legisladores que podamos ocupar nuestros escaños señores invitados por favor pueden tomar asiento gracias saludo la presencia del diputado Julio César Moreno Rivera presidente de la Cámara de Diputados y lo invito a pasar a esta tribuna a tomar asiento en este lugar le ruego a los invitados tomar asiento por favor saludamos a la diputada a la diputada Marta Gutiérrez Manrique presidenta de la comisión bicameral del canal del congreso gracias diputado por su asistencia al senador Alejandro Encina Rodríguez secretario de dicha comisión al senador Jesús Casillas Romero a la diputada Alfa Eliana González Magallanes al diputado Juan Pablo Adame Alemán integrantes de la comisión bicameral del canal del congreso doy la bienvenida al señor licenciado Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones bienvenidos Oswaldo al señor Luis Fernando Borjón Figueroa al señor Mario Germán Fromo Rangel los anteriores comisionados no está el senador Mario Germán Fromo Rangel al señor Raúl Cremoux López director general de canal 22 al señor Armando Antonio Carrillo Labat presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano y a la señora licenciada Blanca Lili Ibarra directora del canal del congreso bienvenida señora directora agradezco a todos su presencia para acompañarnos en el importante anuncio del inicio de transmisiones por televisión abierta del canal de televisión del congreso solicito a la diputada Marta Gutiérrez Manrique presidenta de la comisión bicameral del canal de televisión haga uso de la tribuna para referirse a este inicio de transmisiones muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes a todos senador al licenciado Miguel Barbosa Huerta presidente de la mesa directiva de la cámara de senadores al diputado Julio César Moreno Rivera presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados al maestro Gabriel Contreras Saldívar comisionado presidente del instituto federal de telecomunicaciones al licenciado Raúl Cremos López director de canal 22 muchas gracias al licenciado Armando Carrillo Laval director del sistema público de radiodifusión del estado mexicano a mis compañeros senadores y diputados que conforman la séxima segunda legislatura de este congreso de la unión a mis compañeros integrantes de la comisión bicameral del canal del congreso este día constituye una fecha trascendental en la esfera de la comunicación institucional del poder legislativo hace cinco años la comisión federal de telecomunicaciones entregó al congreso de la unión un permiso para operar una estación de televisión digital terrestre después de un largo camino para poder contar con el equipo técnico necesario y atendiendo los procedimientos normativos de esta cámara de diputados finalmente es en la sesenta y dos legislatura que se cumple con el anhelo de llevar la señal gratuita de este importante medio de comunicación del estado mexicano a todos a todos los hogares en una primera instancia de la zona conurbada del valle de méxico para más adelante llegar a una señal abierta en todo el territorio nacional permítame diputada permítame le ruego a los asesores no asistan a los legisladores por respeto a la ceremonia que estamos llevando a cabo y a quienes están en la parte trasera a que guardemos silencio y atención a las exposiciones que vamos a escuchar gracias diputada gracias señor presidente con este paso el canal de televisión del congreso de la unión confirma su alto compromiso con la sociedad que le da solidez al trabajo del poder legislativo en la promoción de los valores democráticos y en responder a las demandas de la población nadie puede negar que después de 17 años de existencia del canal de televisión del congreso se ha convertido por excelencia en el mejor referente de comunicación directa transparente y ediciones del quehacer parlamentario entre ambas cámaras en mi calidad de presidenta de la comisión bicameral del canal del congreso quiero hacer un reconocimiento al trabajo desarrollado dados y senadores de la sexagésima segunda legislatura y en especial aquellos que han formado parte de la comisión bicameral agradezco el apoyo que han brindado las mesas directivas de ambas cámaras a los miembros del consejo consultivo ciudadano y a todo el personal del congreso en especial hago un reconocimiento al coordinador de mi grupo parlamentario el diputado manlio fabio beltránez quien depositó la confianza en su servidora para presidir el canal la presidencia de la comisión del canal del congreso también aprecio la decidida colaboración de los comisionados del instituto federal de telecomunicaciones así como el apoyo brindado por el director general del canal 22 y su equipo de trabajo a todos ellos muchas gracias por contribuir a que hoy alcancemos este anel la salida al aire del congreso en televisión digital terrestre representa un gran reto en el que debemos garantizar la prevalencia de un medio plural transparente responsable en sus contenidos y abierto al debate un medio que pase de ser un canal de televisión a un instrumento de comunicación permanente entre el congreso y la sociedad estamos convencidos de que el canal del congreso tiene como objetivo no solamente difundir la actividad legislativa de las cámaras del congreso sino también contribuir con profesionalismo y pluralidad a la discusión de los problemas de la realidad de la nación a diferencia de otras instituciones las actividades del poder legislativo son públicas sus procedimientos son abiertos y sus decisiones colectivas esta particularidad en los procesos parlamentarios hace necesario contar con mecanismos de interlocución permanente con la sociedad es ahí donde el canal del complejo con su función de ser una ventana para todos los ciudadanos que refleja fielmente los procesos legislativos y es receptiva a las demandas sociales en este proceso de democracia participativa el canal del congreso abona a ser una plataforma de comunicación institucional cuya misión no solamente es la emisión de sesiones legislativas sino la contribución y la construcción de un espacio público donde deliberar con libertad sobre los asuntos más relevantes de la agenda nacional los parlamentos democráticos reconocen la necesidad de una mayor apertura a la sociedad e involucramiento de las organizaciones y los ciudadanos en su actividad ordinaria sin duda el canal de la unión confirma su misión incluyente equitativa y plural a lo largo de sus transmisiones durante las 24 horas del día los 365 días del año con este arranque del canal del congreso a través de su señal XHHCU canal 45 cerramos un ciclo en esta legislatura pero abrimos una nueva etapa en la comunicación legislativa para beneficio de todos los mexicanos muchísimas gracias gracias diputada y la felicitación de la mesa directiva de la comisión permanente a la comisión bicameral del canal del congreso solicito ahora al presidente de la cámara de diputados al diputado Julio César Moreno haga uso de la palabra para referirse al mismo tema antes de ello a la señora María Elena Estavillo Flores comisionada del IFT bienvenida comisionada muy buenas tardes a todos senador Miguel Barbosa Huerta presidente de la cámara de senadores diputada Marta Gutiérrez Manrique presidente de la comisión bicameral del canal de televisión del congreso de la unión maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena directora general del canal del congreso representantes de los organismos encargados de las telecomunicaciones en nuestro país invitados especiales señoras y señores legisladores aquí presentes a todos ustedes un abrazo y un saludo fraterno como presidente de la cámara de diputados es para mí un honor estar presente en este recinto en el que por primera vez en un ejercicio democrático el canal del congreso arrancará sus transmisiones por señal abierta en la capital del país y la zona conurbada llegando a los hogares de 18 millones de mexicanos como resultado de las iniciativas presentadas por diversos legisladores en la primera década de este siglo como sabemos el canal legislativo nació bajo la premisa de ser el puente entre la ciudadanía y el congreso de la unión estableciendo para ello los principios básicos de transparencia inclusión pluralidad imparcialidad y equidad así a lo largo de 17 años se ha consolidado con un medio de comunicación del estado de servicio público que viene que viene a representar el compromiso de los legisladores que tenemos que por fortalecer cada vez más nuestras instituciones de este modo la historia del canal del congreso se ha caracterizado por ser un conjunto de conquistas paulatinas que van desde la creación de la comisión becamaral del canal de televisión del congreso mexicano en 1998 hasta el permiso que en el 2010 otorgó la comisión federal de telecomunicaciones del congreso de la unión para operar una estación de televisión digital desde ese entonces el canal de la unión se ha encargado de reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria permitiendo que el trabajo de los legisladores sea más transparente y comprensible para los ciudadanos mexicanos quienes tienen el derecho de saber lo que pasa en su parlamento en ese sentido la importancia del canal del congreso radica en la trascendencia del impacto e implicaciones que tiene el trabajo legislativo en la vida económica política y social de los mexicanos ya que nos permite conocer a través del debate legislativo cómo se toman las decisiones que marcarán el rumbo de nuestra nación hoy damos un paso adelante del fortalecimiento del derecho a la información al procurar la más amplia difusión del quehacer legislativo transmitir las sesiones del pleno del senado y de la cámara de diputados el trabajo en comisiones series noticieros así como contenidos educativos y culturales que fomentan la identidad nacional ejemplo de ello son diversos premios y reconocimientos por la labor periodística informativa que representan como los otorgados por la asociación civil del club de periodistas de méxico la estatuilla jose pajes yergo la secretaria de educación pública y el otorgado por el parlamento de derechos humanos pero les recuerdo que el mayor reconocimiento que debemos de tener es el que nos den los ciudadanos por nuestra labor legislativa tengo la certeza de que la sola existencia del canal del congreso ya representa en sí mismo un signo de democracia sin embargo como legisladores representantes del pueblo de nuestras tareas consistente en seguir avanzando en materia de rendición de cuentas por ello felicito a quienes han integrado las distintas comisiones bicamerales de la presente y anterior legislatura por su perseverancia en los logros alcanzados por lo que quiero hacer una especial felicitación al senador Alejandro Encinas así como a los distintos presidentes de las comisiones del canal del congreso porque lograron culminar una etapa más en este proyecto que enaltece a la presente legislatura enhorabuena y mi reconocimiento el siguiente objetivo de crear su cobertura avanzando en el proceso de digitalización para estrechar los vínculos con la sociedad lo cual representa un reto para las siguientes legislatorias y así lograr hacerlo accesible a los más de 118 millones de mexicanos señoras y señores legisladores el día de hoy hacemos historia la transmisión de la señal digital abierta del canal del congreso es una realidad hoy no es un momento de improvisar los ciudadanos nos demandan firmeza en nuestro actuar y por ello ofrecemos resultados presentándoles un parlamento abierto transparente y comprometido por su atención muchas gracias enhorabuena y muchas felicidades a todos los pacientes gracias gracias diputado moreno presidente de la cámara de diputados señoras y señores no resulta exagerado señalar la enorme influencia que ejerce la televisión en la vida cotidiana de las personas en el siglo XX y en lo que va de este la televisión fue para las telecomunicaciones lo que el ferrocarril para el siglo XIX las distancias se acortaron los tiempos se redujeron en democracia legislar significa comunicar la legitimidad del ejercicio del poder se sustenta en buena parte en la posibilidad de informar las decisiones que se asumen y difundir las acciones que se realizan el congreso tiene la obligación de informar sus decisiones a la sociedad lo debe hacer por todos los medios de comunicación a su alcance por los medios tradicionales y por las facilidades y herramientas que ofrecen los medios electrónicos el canal de televisión del congreso constituye uno de los elementos más importantes de difusión transparencia rendición de cuentas y vinculación del poder legislativo federal con la sociedad el último día de agosto de mil novecientos noventa y nueve el canal del congreso nació como un medio de información entre los legisladores y la ciudadanía en el país en el país se vivió un proceso que fue de los diarios a la radio a la televisión y después al internet en el congreso fuimos del diario de los debates a las gacetas parlamentarias al canal del congreso y al uso de internet el canal del congreso inició transmitiendo únicamente las sesiones en vivo poco a poco se ha ido ampliando sus transmisiones al trabajo en comisiones a los diferentes eventos que organiza ambas cámaras a noticieros y a programas especializados de difusión del trabajo legislativo y de la cultura democrática hasta antes de este día se tenía que contratar un paquete por más básico que fuera para ver las transmisiones del canal del congreso a partir de hoy el canal del congreso llegará de manera gratuita al valle de méxico la mayor concentración poblacional de nuestro país canal 45.1 canal del congreso el canal de la unión tiene el enorme reto de fortalecerse de ganar nuevas audiencias de generar nuevos contenidos y principalmente de acercar el trabajo de los legisladores con la sociedad hoy es un buen día para los medios públicos el congreso de la unión se suma por derecho propio a la oferta televisiva abierta en una zona geográfica clave de nuestro país que sea que sea en beneficio del acceso a la información de la transparencia y de la cultura democrática de nuestro país así como al fortalecimiento de los medios públicos canal 45.1 el canal del congreso el canal de la unión muchas gracias y enhorabuena a nuestro instrumento público de difusión por tratarse de un tema alusivo al anuncio de las transmisiones del canal del congreso voy a instruir que se proyecte en las pantallas del salón un promocional que se tiene preparado y con ello se da formal inicio a las transmisiones de señal abierta adelante por favor canal del congreso el canal que une a los mexicanos el canal del congreso trabaja para vincular a la sociedad con la labor legislativa a fin de garantizar la participación ciudadana la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros legisladores 45 ahora la señal abierta del congreso en el valle de méxico 62 legislatura senado de la república es así como hemos llevado a cabo en el marco de la sesión de hoy de la comisión permanente la ceremonia de anuncio de las transmisiones del canal del congreso en señal abierta agradezco la presencia del diputado julio césar moreno ribera presidente de la cámara de diputados de la diputada marta gutiérrez manrique presidenta de la comisión bicameral del canal del congreso del senador alejandro encina rodríguez del senador jesús casilla romero de la diputada alfa eliana gonzález magallanes y del diputado juan pablo adame alemán integrantes de dicha comisión bicameral asimismo agradezco la presencia del señor gabriel osvaldo contreras aldívar del señor luis fernando borjón figueroa de la señora marielena estabillo flores y del señor mario germán fromo ron perdón que mario germán no vino del señor allá está don mario germán comisionados del instituto federal de telecomunicaciones también agradezco al señor raúl cremos lópez director general de canal 22 y al señor armando antonio carrillo labat presidente del sistema público de radiodifusión del estado mexicano felicidades a todos gracias por servir al congreso mexicano solicito a la comisión designada acompañan nuestros visitantes a la salida de este salón cuando desean reincorporarse vamos a hacer una pausa a la salida a la salida a la salida Gracias. 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 La sesión. El siguiente apartado del orden del día es la discusión de dictámenes que presentan las comisiones. Informo a la Asamblea que se incorporaron en la agenda ocho dictámenes de segunda comisión que fueron resueltos en su reunión de ayer y que se entregaron hoy con las firmas reglamentarias. Además, hago de su conocimiento que la tercera comisión solicitó el retiro de su dictamen sobre la autorización de un empréstito al gobierno del Estado de Oaxaca. Solicito a la Secretaría de cuenta con los dictámenes que no tienen reserva para su discusión. Doy cuenta con los dictámenes. Tenemos siete dictámenes de la primera comisión. Uno por el que se solicita un informe sobre la situación legal y patrimonial de la casa ubicada en Ámsterdam 270 que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Civil a continuar el monitoreo de la actividad del volcán de Colima. Por el que se solicita un informe sobre las acciones para atender las poblaciones de los municipios del Estado de Chiapas afectados por el sismo del 7 de julio de 2014. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a que en su ausencia temporal quedara como encargado de la dirección del gobierno el Secretario de Gobernación. Por el que se dan por atendidas las proposiciones que solicitaban información sobre el proceso de registro y expedición de la Cédula de Identificación de Identidad Ciudadana. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a emitir recomendaciones para prevenir y protegerse de accidentes caseros durante la temporada de vacaciones de verano 2015. Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar un auditorial proceso de adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios mediante adjudicación de ejercicio fiscal 2014. También tenemos ocho dictámenes de la segunda comisión. El primero por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a efecto de que informen de los resultados de la política social en la materia de combate a la pobreza en México. El segundo que exhorta al titular del IMSS a informar sobre los criterios seguidos en el programa de sustitución de fármacos. Tres, que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las estrategias para prevenir, atender y combatir la incidencia de obesidad. Cuatro, que exhorta a realizar campañas que informen a la ciudadanía sobre los riesgos y peligros por el consumo de drogas lícitas e ilícitas. Cinco, por el que la Comisión Permanente con motivo del reciente fallecimiento de Sir Nicolás Winton conmemora su obra. Que exhorta a los poderes del Estado de Chihuahua a contar con las mesas de diálogo para la incorporación de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Siete, que exhorta a coordinarse ante la eventual aplicación a nivel nacional del programa Conduce Sin Alcohol. Ocho, que exhorta a reforzar las acciones de políticas públicas para erradicar y combatir el mercado ilegal de medicamentos. Asimismo, tenemos 30 dictámenes de la Tercera Comisión. Uno, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe respecto a la situación del Sistema Nacional de Refinación. Dos, que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el seguimiento de los acuerdos alcanzados con los productores nacionales de acero. Tres, que exhorta a enviar un informe de las observaciones que no ha logrado solventar el gobierno del Estado de Puebla derivado de las auditorías financieras y de cumplimiento de la cuenta pública 2012 y 2013. Cuatro, que exhorta a Pemex a reforzar las medidas y acciones de seguridad en torno a las tomas clandestinas y la sustracción ilícita de combustible. Cinco, por el que se solicita reconsiderar la fusión de programas presupuestarios presentados a la Cámara de Diputados. Seis, por el que se solicita información sobre el monitoreo a las operaciones de los bancos comerciales cuyas matrices se encuentran en la Eurozona. Siete, que exhorta a pronunciarse sobre la aplicación y posible afectación de las normas y recomendaciones de Basilea 1, 2 y 3 a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ocho, por el que se solicita un informe sobre la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Nueve, que exhorta a revisar la documentación relativa a los seguros que ofrecen las entidades financieras a sus cuentavientes. Diez, que exhorta a realizar una campaña de difusión para alertar a los usuarios de las entidades financieras sobre las cláusulas que se presentan en los contratos de adhesión. Once, por el que se solicita informar sobre todos los proyectos en que participe o haya tenido alguna participación el Grupo IGA con el Gobierno Federal. Doce, que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral respecto de los contratos otorgados durante el periodo 2012-2015 con la empresa CUSAEM y sus filiales. Trece, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Coahuila informar sobre el proceso de reconstrucción de la deuda pública contraída por esa entidad. Catorce, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Veracruz informar sobre el Estado que guarda la deuda pública de la entidad. Quince, por el que se solicita realizar las acciones para agilizar la liberación de los recursos del Fonden por daños causados en Guerrero por los efectos del tomar de fondo. Dieciséis, que exhorta a fortalecer el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Diecisiete, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Guanajuato a informar sobre los recursos asignados en la operación y funcionamiento del puente La Herradura en la ciudad de León, Guanajuato. Dieciocho, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos informe si esta o alguna de sus subsidiarias ha celebrado contratos con empresas dedicadas a la vigilancia de las telecomunicaciones o de equipos informáticos. Diecinueve, que exhorta a reconsiderar el desalojo de los miembros de la Sociedad Cooperativa de Producción Sicícola de la estancia de las instalaciones de los linderos de la Presa Construcción de 1917 en San Juan del Río Querétaro. Veinte, por el que se solicita a Pemex informe sobre el posible uso indebido de bienes públicos en posesión de la empresa. Veintiuno, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Veracruz un informe sobre las modificaciones que se hicieron al reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado anunciadas el pasado 13 de julio. Veintidós, por el que se solicita determinar la existencia de irregularidades en la construcción de un muro en el fraccionamiento Riberas del Pitic en el Estado de Sonora. Veintitrés, por el que se solicita un informe del pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para el año 2015. Veinticuatro, por el que se solicita un informe sobre los avances físicos y financieros del proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el Estado de Tabasco. Veinticinco, que exhorta a realizar las acciones para fomentar un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Veintiséis, que exhorta al Gobierno del Estado de México a implementar las acciones necesarias que garanticen la calidad y seguridad de los usuarios del transporte público en esa entidad. Veintisiete, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Veracruz un informe sobre los términos de la modificación del título de concesión de la obra del túnel sumergido de Coatzacoalcos. Veintiocho, que exhorta a verificar y garantizar el debido cumplimiento de las disposiciones ambientales en las obras de infraestructura carretera Villahermosa Escárcega. Veintinueve, por el que se da por atendida la proposición que solicitaba investigar el ejercicio de los recursos públicos asignados para la expedición de la cédula de identificación. Treinta, por el que se da por atendida la proposición que solicitaba información sobre el decremento en las solicitudes de portabilidad. Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señor presidente. Gracias. Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes enunciados por la Secretaría. Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran por el día y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de acuerdo que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobados, señor presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Pasamos a la discusión de los dictámenes reservados de la primera comisión. Tenemos la discusión del dictamen por el que se solicita al gobierno de Puebla información sobre los criterios de reclutamiento y selección aplicados a los elementos policiales de la entidad. El dictamen está publicado en la Gaceta. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la tribuna a la diputada Lisbeth Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Al no encontrarse la oradora se reserva para su votación al final conjuntamente con los demás dictámenes. Tenemos la discusión del dictamen que exhorta al INE a incorporar las medidas necesarias para fomentar el respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales en la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática. El dictamen está publicado en la Gaceta. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la tribuna a la diputada María Sanjuana Cerda Franco del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Compañeras y compañeros legisladores vamos a pedir atención a la oradora guardar un poco de silencio. Gracias señor presidente buenas tardes compañeras compañeros legisladores señores de los medios de comunicación con la venia del señor presidente el motivo de este dictamen es por demás trascendente sobre todo cuando se trata de derechos que se violentan en el contexto de una contienda electoral el caso que nos ocupa se refiere particularmente a que en el pasado proceso electoral se detectaron por parte de las organizaciones civiles 58 agresiones a periodistas de los cuales en 38 casos participó algún partido político alguna autoridad electoral o algún candidato independiente como probable agresor estas acciones no pueden pasar desapercibidas la condición fundamental de la democracia es la libertad principalmente la expresión derecho consagrado en el artículo 6 de nuestra carta magna y no solo por eso el propio texto constitucional refiere que el derecho a la información será garantizado para el estado en materia de libertad de expresión nuestro país está obligado a cumplir compromisos internacionales y es parte de diversos instrumentos que consagran este principio tan solo voy a mencionar el contenido del artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos que establece todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión las agresiones a periodistas también están sancionadas por la ley todos sabemos que existe un marco jurídico al respecto de igual forma sucede con el derecho de la información recientemente hemos realizado significativas reformas para robustecer la protección de este derecho que resulta imprescindible para la labor de los periodistas nos preocupa que se den agresiones para limitar derechos consagrados no solo por nuestra constitución sino en el ámbito internacional en nueva alianza siempre nos hemos manifestado por la libertad de expresión y por la transparencia y el derecho a la información razón por la cual es de elemental concurrencia con nuestro pensamiento estar a favor del presente dictamen resulta no solo inadmisible sino vergonzoso que en el marco de una contienda democrática se presenten casos de violencia contra periodistas documento citado por el promovente del punto de acuerdo que estaremos aprobando el día de hoy señala que de las agresiones a que nos referimos anteriormente la más frecuente fue la amenaza en 16 de los casos pero también se presentaron 12 casos de golpes 7 ataques verbales 6 de robo o destrucción de equipo 5 detenciones arbitrarias 4 ataques cibernéticos 2 campañas de desprestigio y 2 de acoso legal un ataque de medios inclusive se presentó una agresión sexual una invasión a los datos personales y una alteración del sitio web la consolidación de la democracia no se puede ver amenazada por este tipo de acciones por eso en Nueva Alianza nos unimos a ese exhorto al Instituto Nacional Electoral para que la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática se incorporen las medidas necesarias para aumentar el respeto a la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación en el contexto de los procesos electorales a través de la formación de una cultura de tolerancia y de derechos humanos en la construcción de una sociedad democrática es indispensable que quienes ejercen la profesión del periodismo y cualquier ciudadano tengan la certeza de que sus opiniones y posturas serán respetadas garantizar las condiciones para que periodistas y ciudadanos puedan llevar a cabo su labor durante la jornada electoral es una obligación ineludible de la autoridad pero requiere un esfuerzo conjunto y decidido de todos los involucrados es justamente el respeto a la pluralidad de las ideas en donde descansa el principio fundamental de la democracia por lo tanto resulta inexcusable la responsabilidad de la autoridad salvaguardar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información el futuro de nuestra democracia depende de que la deliberación pública se desarrolle en un marco de libertades de lo contrario seguiremos padeciendo de una democracia formal que se reduce solo al ejercicio del voto y no es a lo que aspiramos muchas gracias señor presidente y muchas gracias por su atención señores legisladores gracias gracias diputada María Sanjuana para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Belauzarán del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática gracias señor presidente bueno un momento antes de entrar directo al tema la semana anterior hablé de un caso de sobre el protocolo de Estocolmo y confundí el caso y la persona yo me referí la verdad es que confundí el caso de Alejandro Martí con el de Isabel Miranda de Wallace y confundí a Brenda Quirós con la Lore famosa Lorena Hernández que efectivamente ya salió y simplemente hacer la aclaración Isabel Miranda de Wallace me mandó una carta ya tuve comunicación con ella y me decía Garita que sabe de esto que podía simplemente mandar una carta para hacer la aclaración en el acta pero creo que honestidad obliga que si uno se equivoca en tribuna pues aquí pide disculpas y se aclare no somos infalibles lo importante es saber reconocer los errores y las equivocaciones creo que es habla mal de quienes no saben reconocer y no tienen el valor civil para asumirlo directamente cuando alguien se puede equivocar entonces valga esta esta aclaración de hecho me había comprometido con Isabel Miranda de Wallace hacer esta precisamente aclaración aquí en tribuna y asumir la responsabilidad que toque por esa equivocación bueno este es un tema fundamental la libertad de expresión es un derecho clave fundamental entrañable para todos decía George Orwell en un ya famoso prólogo inédito ya una vez que se descubrió de la rebelión en la granja si algún sentido tiene la libertad es la posibilidad de decirle al otro lo que no quiere oír esa es la libertad de expresión y me parece un valor insisto fundamental pero no es un asunto solo de leyes también es un asunto de cultura tenemos que promover una cultura de la tolerancia una cultura del respeto a la opinión ajena hay quien les molesta la crítica periodística y los anatemiza y dice si me criticas eres quizás de la mafia en el poder o si me criticas eres eres revoltoso o si me criticas tienes la intolerancia se viste de muchas maneras pero siempre es perversa esa intolerancia hay que aceptar la opinión del otro aunque no nos guste y como decía el zarco a la prensa se le responde con la prensa a la libertad de expresión se le contesta con la libertad de expresión y lo que nosotros tenemos que pedir y exigir es fortalecerla por eso es muy importante por ejemplo la ley reglamentaria del derecho de réplica que ya está en el artículo sexto constitucional para que si alguien cree que ha sido injustamente señalado en un medio de comunicación pues pide el derecho de réplica y en la misma circunstancia responde y da su verdad o da su opinión entonces la libertad de expresión se responde con libertad de expresión pero es muy importante impulsar culturalmente el respeto y la tolerancia desde pequeños desde la educación etcétera y me parece que en eso tenemos un déficit muy fuerte en la sociedad mexicana hay una intolerancia cultural en muchos aspectos en muchos sectores en muchos políticos que no quieren ser cuestionados y está y perdón si no les gusta ser cuestionados pues se tienen que aguantar porque ese es un derecho de todo ciudadano de expresarse con absoluta libertad ya hablaremos cuando hablemos del multihomicidio y de la vida de los periodistas cosas más concretas simplemente quería apoyar este punto de acuerdo en el cual se habla de la necesidad de que se impulse educación para fomentar la tolerancia y el respeto a la libertad de expresión es una práctica cotidiana que muchos gobiernos están encima de las redacciones de los periódicos porque no les gustó una nota porque no les gustó un comentario de un periodista la verdad es que ahí se ve hasta ese punto se ve la intolerancia cultural que se tiene aunque el artículo sexto hable precisamente de la libertad de expresión ya hablaremos de cómo defender a los periodistas con el artículo con el protocolo que existe ya y con la fiscalía especial etcétera que están fallando o algo está sucediendo porque este es un país peligroso para los periodistas pero reconozcamos que también es un problema cultural y que es importante impulsarlo en la educación entonces voy a favor de este punto de acuerdo es cuanto presidente y gracias gracias diputado me la usarán agotada la discusión de dictámenes procederemos a su votación consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que acaban de discutirse consulto a la asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano aprobado señor presidente aprobado los acuerdos comuníquense tenemos ahora la discusión de dictámenes de la segunda comisión iniciamos con el relativo al estudio de la esclerosis lateral amiotrófica el dictámenes está publicado en la gaceta para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador alquímides oramas Vargas del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional en virtud de que no se encuentra el orador se reserva para su votación conjuntamente con este grupo tenemos la discusión del dictamen por el que la comisión permanente se congratula por la decisión de Venezuela de efectuar las elecciones legislativas el 6 de diciembre del 2015 el dictamen está publicado en la gaceta para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del campo Gursa del grupo parlamentario del partido acción nacional micrófono gracias pediría si no tiene inconveniente presidente que pasara primero el diputado Fernando Rodríguez Doval para el tema gracias bien entonces damos el uso de la tribuna al diputado Fernando Rodríguez Doval del grupo parlamentario del partido acción nacional de la tribuna de la tribuna de la tribuna de la tribuna están pasando en Venezuela y que por lo tanto a nosotros nos preocupan mucho y que consideramos que el congreso mexicano debe de procurar atender primero hay que decir que en Venezuela se está viviendo una crisis económica y una crisis política sin precedentes en la historia misma de ese país quiero empezar por la crisis económica en Venezuela en el año 2014 hubo una inflación de más del 70% este año las previsiones del Fondo Monetario Internacional es caer una inflación cercana al 200% Venezuela ha implementado desde hace ya un sistema económico que ha generado que hoy haya desabasto de los productos más esenciales los alimentos más básicos que haya habido una caída en los salarios reales que no haya medicinas que no haya productos de primera necesidad que estén colapsando los servicios médicos y que gran parte de la población viva hoy en la más absoluta pobreza Venezuela desde hace varios años está implementando un sistema económico que ha fracasado desde hace ya también muchos años en todo el mundo pero no es eso lo que nos preocupa finalmente las decisiones económicas ya son propias de cada gobierno y de cada país y tampoco es que en México podamos decir que en estos momentos tenemos una economía próspera en desarrollo y en crecimiento lo que más nos preocupa en el caso de Venezuela es la crisis política que se está viviendo hoy nadie puede negar que en Venezuela se está viviendo lo más parecido a una dictadura a una dictadura que viola los derechos humanos a una dictadura que encarcela a los opositores del régimen una dictadura que incluso tortura a sus opositores podemos hablar de muchos casos por ejemplo el líder del partido voluntad popular Leopoldo López que está detenido está en la cárcel y ya lleva más de un año en ella el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos también un preso político el alcalde de Caracas la capital de Venezuela Antonio Ledesma que también está detenido o casos como el de también la lideresa opositora María Corina Machado a la que no solamente se le despojó de su calidad de parlamentaria con tretas legales verdaderamente vergonzosas sino que ahora además el Consejo Nacional Electoral le ha negado su registro como candidata a diputada a estas elecciones que se van a llevar a cabo en el próximo mes de diciembre podemos hablar de cualquier espacio de libertad civil y veremos que Venezuela está peor de lo que estaba antes y que su proceso de descomposición política es verdaderamente preocupante y lamentable por ejemplo si vemos los informes de la organización internacional Freedom House relacionada con la libertad de prensa veremos que también Venezuela perdió terreno respecto a lo que tenía el año pasado que ha habido un aumento en los ataques y amenazas contra los periodistas y la falta de transparencia en la propiedad de los medios todo esto sin duda debe de llamarnos a nosotros y a toda la comunidad internacional a la mayor preocupación estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo mes de diciembre deben de ser observadas y vigiladas por toda la comunidad internacional por eso la actuación de este congreso no puede limitarse únicamente a congratularnos como lo haremos el día de hoy de que se puedan llevar a cabo estas elecciones sino que también tenemos en la medida de nuestras posibilidades que pugnar para que estas elecciones se lleven a cabo bajo las garantías democráticas mínimas que se tienen que exigir en el mundo entero hoy la situación de Venezuela es verdaderamente crítica es muy preocupante dramática nos atreveríamos a decir y ante eso este congreso mexicano no puede ser omiso el sufrimiento del pueblo venezolano al igual que el de cualquier pueblo que esté sometido a una dictadura que viola los derechos humanos como es el caso de lo que ocurre en Venezuela bajo liderazgo primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro tiene que ser denunciado por eso es que nos congratulamos insisto pero nuestra tarea no termina el día de hoy tenemos que unirnos a otros movimientos internacionales para garantizar insisto que estas elecciones se lleven a cabo bajo unas auténticas garantías democráticas se concede el uso de la tribuna a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Muchas gracias presidente primero pues celebramos que en Venezuela se vayan a dar estas elecciones en el mes de diciembre todo esto se da a partir de las huelgas de hambre que han tenido diversos presos políticos como es el caso de Leopoldo López a mi me gustaría también que desde México hiciéramos una reflexión porque debemos hacer valer nuestra condición de actor con responsabilidad global responsabilidad global que es impulsada desde el gobierno federal a través de la cancillería y como podemos hacer valer esta condición de actor con responsabilidad global me gustaría que se promovieran misiones de observación electoral como lo puede hacer lo podríamos hacer a través de la OEA por otra parte compartirles que propuse que el Instituto Nacional Electoral brinde asistencia técnica al Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela y un punto de acuerdo también que yo espero que todos los partidos políticos podamos apoyar podamos respaldar para que el Senado la Cámara de Diputados juntos el Congreso de la Unión pueda tener una misión de observación para las elecciones en el mes de diciembre yo quiero decirles que aquí se han subido muchos puntos de acuerdo muchos pronunciamientos con respecto a Venezuela desafortunadamente ya lo dijo aquí mi compañero el diputado Fernando Rodríguez Doval se siguen violentando los derechos humanos se sigue lastimando a la gente la situación económica y política cada día está un país hermano y sí y lo digo fuerte desafortunadamente México sigue guardando silencio ante lo que ocurre en Venezuela y yo pongo el caso y aprovecho una vez más para reiterar el apoyo para reiterar el respaldo por parte de los diputados y de los senadores de acción nacional a una mujer valiente María Corina Machado una mujer venezolana que ha viajado por diversos países de América Latina y del mundo para denunciar los atropellos a los derechos humanos que los parlamentarios de oposición han sufrido los han golpeado en el recinto en el recinto legislativo les han quitado las presidencias de las comisiones la destituyeron de su cargo como diputada por haber viajado a la organización de estados americanos para que su voz fuera escuchada esto pese a haber sido electa por el pueblo venezolano con más del cincuenta y siete por ciento de la votación a su favor y ahora en un intento desesperado del oficialismo le fue notificada una inhabilitación que supone un obstáculo para que se presente en las elecciones legislativas del próximo seis de diciembre esto se los digo porque al final del día nosotros somos parlamentarios hay que ponernos en los zapatos de los parlamentarios de Venezuela que son electos por el pueblo y que desafortunadamente tienen un presidente que hace lo que le da la gana y lo único que podemos ver en América Latina es mucho silencio mucho silencio por parte de países democráticos como lo es México y si creo que México no puede seguir siendo omiso ante lo que pasa en Venezuela con este doble discurso además que tiene el presidente de Venezuela por un lado se reúne con el secretario general de la ONU para solicitar apoyo en el conflicto territorial que tienen con Guyana pero durante meses su gobierno su gobierno ha descalificado al Consejo de Derechos Humanos y sus grupos de trabajo que buscan coadyuvar para resolver la grave crisis en materia de derechos humanos por la que atraviesa este país para concluir yo solamente les diría que no podemos guardar silencio el guardar silencio con lo que pasa en un país hermano como lo es Venezuela nos hace cómplices yo espero yo espero que tanto diputados y senadores mexicanos en algún momento podamos hacer un pronunciamiento firmado y avalado por todos como ha ocurrido en muchos países de América Latina y del mundo que sin temor los parlamentarios han hecho pronunciamientos por unanimidad es cuanto presidente gracias senadora para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra a la senadora Hilaria Domínguez Arribizu del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional gracias señor presidente compañeras y compañeros legisladores mi grupo parlamentario del partido revolucionario institucional nos congratulamos porque la hermana república bolivariana de Venezuela pueda establecer su democracia con motivo con motivo de la celebración de las elecciones legislativas que renovarán a ciento sesenta y cinco miembros de la asamblea nacional para nosotros los mexicanos el derecho al respeto ajeno no es la paz respetamos la vida interna de cada país y son los venezolanos los que seguramente a través de la rectora del consejo nacional electoral que anunció el pasado veintidós de junio de este año elecciones legislativas para celebrarse el seis de diciembre del dos mil quince para nosotros que los países puedan restablecer su estado de derecho y ser electos en el mismo en un proceso democrático nos da mucho gusto para el pueblo y el gobierno de Venezuela hacemos votos como lo hizo como lo hicieron las organizaciones las naciones suramericanas la unión de estados americanos la unión europea y nosotros para que en el marco de la paz y de la tranquilidad en el estado de derecho los venezolanos puedan el seis de diciembre de este año elegir a sus legisladores en el marco de la paz y de la tranquilidad en estricto apego a la democracia y se restablezca el orden y la pacificación que las y los ciudadanos de Venezuela los niños las mujeres y los adultos y los ciudadanos en general puedan tener desde lo ancho a lo largo del territorio de Venezuela la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad y la democracia pura para que pueda establecerse un gobierno de estado de derecho muchas gracias 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 senadora se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo vamos a retomar el dictamen relativo al estudio de la esclerosis lateral amiotrófica el dictamen está publicado en la gaceta como se había dicho y se concede el uso de la tribuna para referirse al tema al senador alquímedes Oramas Vargas del grupo parlamentario del partido revolucionario internacional muy buenas tardes compañeros legisladores mi presente intervención es para apoyar el dictamen que exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud referente a una enfermedad una enfermedad que causa pérdida de la fuerza muscular que no tenemos claramente cuál es su origen y que de manera especial en muchas ocasiones se presenta en nuestro país hablar de esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica como es mejor conocida a nivel nacional e internacional es una enfermedad neurodegenerativa y que se tiene la presencia entre cada 100 mil habitantes es por ello que una vez que es diagnosticada esa enfermedad hay una esperanza de vida entre dos y cinco años a partir de que se detecta la organización mundial de la salud determinó el día 21 de junio como el día mundial en contra de la lucha de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y mejorar los servicios de salud es cierto es cierto que esas personas como bien comentaba no solamente tienen la pérdida de la fuerza muscular sino también complica todo su entorno de su vida y causa pérdidas a nuestro país resulta resulta impostergable aumentar las investigaciones en torno a las causas que dan esta enfermedad aún no se encuentran con diagnósticos efectivos por lo que es importante brindar y que se conserven los recursos necesarios los recursos humanos para la investigación y el tratamiento de esta enfermedad nuestro grupo parlamentario del PRI refrenda su interés por el bienestar de la población de los mexicanos es el momento es el momento más importante de poner a tiempo es importante poner al tiempo la salud de los mexicanos ante un nuevo panorama epidemiológico que está cambiando constantemente nuestro partido el PRI siempre estará a favor de mejorar la atención de los mexicanos de que haya más y mejores servicios de salud los servicios de salud en México no se privatizan no tienen por qué privatizarse y es requerido y es necesario apoyar para que tengan mejores oportunidades de desarrollo es importante que lo hagamos es importante que lo hagamos por la salud de los mexicanos es importante que lo hagamos por el bien de nuestros hijos muchas gracias y muy buenas tardes compañeros legisladores muchas gracias senador se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo tenemos ahora la discusión del dictamen por el que la comisión permanente expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos en Estados Unidos de América en Túnez Francia y Kuwait el dictamen está publicado en la gaceta para hablar sobre este tema se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Cárdenas del Avellano del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional con el permiso de la presidencia compañeras y compañeros diputados el mes de junio la escena internacional que se vio fuertemente marcada por la violencia y originada por los grupos terroristas fundamentalistas a través de una serie de ataques que causaron la muerte de decenas de personas y otras más heridas el día 26 de ese mes tres de estos atentados se perpetuaron casi simultáneamente en la playa de Susa en Túnez un joven de 23 años abrió fuego en contra de los turistas que se encontraban frente al hotel imperial en Maraba dejando un saldo de 38 muertos y decenas de heridos gran parte de las víctimas eran de origen alemán y británico en una mezquita ubicada en la capital de Kuwait sucedió un segundo ataque un ciudadano de origen saudí se involó haciendo detonar un explosivo que llevaba con él en el centro del recinto cerca de dos mil fieles se encontraron congregados en ese momento al menos 25 personas murieron y 200 más resultaron heridas el tercer ataque de ese día sucedió en Francia donde Yacine Sali de 35 años embistió su coche contra la valla de un complejo industrial de productos químicos después de haber colocado la cabeza de su jefe al que había decapitado él mismo el coche que causó la explosión del tanque de gas dejó como saldo dos heridos solo estos ataques fueron perpetrados por individuos pertenecientes al grupo fundamentalista Estado Islámico por otra parte en Estados Unidos el día 18 de junio también se llevó a cabo un atentado que si bien no fue ejecutado por algún miembro de un grupo terrorista tuvo un sustento conducto de un odio racial que dejó como saldo nueve muertos en una iglesia metodista en la ciudad de Charleston en Carolina del Sur los ataques terroristas carecen de justificación y no tienen cabida en la sociedad contemporánea son acciones que violan los derechos humanos atentan contra el Estado de Derecho las instituciones la seguridad de la población y la estabilidad de las regiones donde se lleva a cabo el respeto a la diversidad cultural y religiosa debe ser un valor compartido con la sociedad internacional en su totalidad y esta debe condenar enérgicamente todo acto que atente en contra de la vida y de la dignidad humana México ha sido partícipe de la construcción de convenios multilaterales para la fecha contra el terrorismo es signatario de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo entre otros así mismo dentro de los principios rectores de la política exterior mexicana se encuentra la solución pacífica de las controversias y la proscripción y las amenazas y el uso de las fuerzas de relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacional compañeras y compañeros legisladores el grupo parlamentario del PRI condena enérgicamente todo acto de terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones expresamos nuestras profundas condolencias a las familias de las víctimas por la pérdida de sus seres queridos en los atentados en Estados Unidos en Túnez en Francia y Kuwait el pasado mes de junio es cuanto señor presidente muchas gracias gracias diputado Cárdenas se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo tenemos la discusión del dictamen que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país el dictamen está publicado en la gaceta de este día para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la diputada María Sanjuana Cerda Franco del grupo parlamentario de Nueva Alianza con su venia señor presidente compañeras compañeros legisladores acudo a esta tribuna para referirme a un tema de dimensiones mayúsculas me refiero al establecimiento de las medidas que garanticen el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas dentro de los centros penitenciarios como bien refieren tanto las legisladoras proponentes como la comisión dictaminadora diversos organismos nacionales e internacionales entre ellos la UNICEF coinciden en que los primeros seis años de vida son fundamentales para determinar el futuro de las personas es dentro de los primeros seis años de vida que se define gran parte del carácter la capacidad de socializar e incluso la capacidad intelectual de ahí que durante este tiempo sea indispensable la estimulación temprana y nutrición adecuada así como la atención médica especializada consciente de esta situación el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacionales a través de los cuales se obliga a establecer las medidas necesarias para garantizar el bienestar de las niñas y niños de nuestro país entre los instrumentos más relevantes se encuentra la convención sobre los derechos del niño que establece que todos los estados parte se comprometen a llevar a cabo las medidas administrativas legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos fundamentales como es el acceso a la alimentación a la salud y a la educación por mencionar solo algunos de los más importantes en este sentido si bien es cierto que hemos alcanzado grandes avances en la regulación y tutela de los derechos de la niñez también lo es que el desarrollo de las niñas y niños que viven con madres reclusas en los centros penitenciarios sigue como un reto pendiente para el Estado mexicano para dimensionar la trascendencia de este asunto cabe destacar que aunque en algunos reclusorios hay centros de desarrollo infantil o CENDIS que ofrecen cursos escolares a los niños que viven con sus madres no cuentan con la certificación de la Secretaría de la Educación Pública situación por la cual se colocan los infantes en desventaja respecto a otros niños tal parece que estos niños son los que viven en reclusión basta mencionar que tan solo en el centro de reclusión de Santa Marta Catitla actualmente se encuentran ciento veintiocho niños niñas en el CENDIS correspondiente por lo que es imperativo que las dependencias exhortadas redoblen esfuerzos en este asunto además de la gravedad intrínseca de esta discriminación el hecho de estar dentro de estos centros vulnera el principio penal de trascendencia de la pena en virtud de que en casos como el que referimos la conducta de la madre afecta y pone en peligro el óptimo desarrollo de los menores compañeras y compañeros legisladores durante los años que una servidora laboró como maestra en un centro penitenciario en mi estado Nuevo León pude constatar que los hijos de las reclusas viven en pleno y absoluto abandono ahora como representante popular no puedo ser indiferente ante este panorama por el contrario nos corresponde a todos y a todas fomentar e impulsar las acciones y medidas a través de las cuales se dé cabal cumplimiento al interés superior de la niñez consagrado en el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos El hecho de que sus madres cumplan una condena no los debe de eximir de la atención que requiere todo niño o niña mexicana Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para hacer posible su desarrollo integral Este principio es el que guía el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez Desde el inicio de la presente legislatura ha quedado de manifiesto nuestro firme compromiso con el bienestar y desarrollo de nuestras niñas y niños Por ello hago el respetuoso pero enérgico llamado a que votemos a favor del presente dictamen Hagamos que estos niños y niñas dejen de ser invisibles Hagamos que tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial y que bajo ninguna circunstancia sean discriminados olvidados marginados a una existencia por corta que sea invisible ante la sociedad y ante nosotros mismos Es cuanto señor presidente y por su atención muchas gracias Gracias diputada Sanjuana Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo Tenemos ahora compañeras y compañeros legisladores la discusión del dictamen por el que se cita comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que informe de los resultados de la política social en la materia de combate a la pobreza en México Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática Adelante Con su permiso señor presidente compañeros y compañeros legisladores el día de ayer en la segunda comisión de relaciones exteriores educación conforme al debate que dimos la semana pasada a partir del documento que presentó el Coneval citar a comparecer a dos actores que nos parece que pueden conducir y ayudar mucho a que el debate en esta materia nos permita no solamente compartir distintos puntos de vista inclusive contrastar y confrontar visiones respecto a la política en materia de desarrollo social sino que sentemos un precedente especialmente frente a la presentación del paquete presupuestal que habrá de hacerse el próximo 8 de septiembre de tal manera que el presente dictamen cita a comparecer ante la segunda comisión a la secretaria de desarrollo social a la secretaria Rosario Robles y se cita también y precisamente por esto mi participación con la finalidad de hacer una corrección respecto al texto que propusimos y que votamos el día de ayer ayer se planteó que vendría el titular del Coneval la especificación que pido a ustedes tomar en cuenta es que a quien estaríamos citando sería al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que es precisamente el Coneval ¿esto por qué? porque la secretaria al mismo tiempo es titulada de este organismo sin embargo lo que queremos es tener una primera presentación más o menos como cuando vino el secretario de Educación Pública que nos permita tener una visión técnica respecto a este documento que ha generado gran revuelo con dos millones nuevos de pobres que sea la base y el sustento de la discusión o de la presentación de parte de la Secretaria de Desarrollo Social de tal manera que primero tendríamos la presentación del documento por parte de Gonzalo Hernández quien precisamente es el secretario técnico y después por parte de la secretaria ya para acotejar las cifras y obviamente para que este cuerpo pluripartidista pueda tener observaciones sobre el particular quiero cerrar compañeros y compañeras solamente dejando una información que nos parece que es importante y el por qué hemos decidido que sea este evento el próximo 25 martes 25 de agosto el Coneval en adenda o digamos en acompañamiento de este documento que es sobre el que debatimos la semana pasada habrá de publicar una revisión una evaluación específica sobre la cruzada nacional contra el ámbito de tal manera que esperaríamos a tener esta información completa el documento que ya conocemos y la revisión específica sobre la cruzada nacional contra el ámbito que es en la que este gobierno de la república es en la que más ha hecho énfasis para que para poder hacer un debate sobre ambos temas de tal manera que le solicito a ustedes que se pueda hacer esta modificación repito aclarando que será el secretario técnico del Coneval y obviamente que puedan asistir el próximo martes a la celebración de esta reunión en la comisión segunda para poder sacarle jugo en la presencia tanto de la secretaria como del titular del Coneval es el próximo martes veinticinco es correcto es cuanto señor presidente muchas gracias gracias senador Ríos Piter para solo le pediría al senador Ríos Piter me pudiera dar la propuesta por escrito disculpe la tengo aquí por escrito procedo a leerlo punto de acuerdo segundo que es donde está la aclaración la comisión permanente del honorable congreso de la unión cita comparecer ante la segunda comisión al secretario ejecutivo del consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social con el objeto de que informen esta soberanía de los resultados de las evaluaciones de la política social y los resultados del combate a la pobreza en México entrego la copia por escrito señor presidente gracias senador Ríos Piter se cruzo de la palabra al senador Arturo Zamora para referirse al tema desde su escaño gracias muchas gracias presidente solamente para manifestar nuestro beneplácito y el acuerdo de la modificación que se hace al dictamen estamos por supuesto como grupo parlamentario muy interesados en conocer estos datos estas cifras que seguramente ilustrará el criterio de los legisladores por lo tanto estamos de acuerdo con la modificación que hace el presidente de la comisión gracias senador Zamora no hay nadie más que quiera sí diputada muchas gracias señor presidente solamente sí para congratularlos pero también para hacer un llamado a esta comisión para que la comparecencia sea abierta a todas las voces y para que no solamente se haga un análisis sobre la numeralia que está presentando sino un análisis global de lo que pasa realmente con la política social de este país que ha quedado abandonada en los últimos tres años pero además de la política que tiene que ver con la creación de capacidades o no y sobre la conveniencia de mantener este país con un mayor número de pobres me parece que la segunda comisión debería de ampliar su objeto en este tema y hacer votos porque esta comparecencia no sea cerrada y puedan participar todas las fuerzas políticas y todas las voces muchas gracias gracias diputada Lili Aguilar tomamos nota de su opinión solicito a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del senador Ríos Piter consulto a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano aprobado señor presidente gracias debido a que no hay oradores para discutir la propuesta consulte a la secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada que ya fue admitida consulto a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano aprobado señor presidente gracias el dictamen modificado se pondrá a su consideración con los demás dictámenes de la segunda comisión que ya fueron discutidos consulte a la secretaría la secretaría de la asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes ya discutidos consulto a la asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes discutidos quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano acuerdo señor presidente aprobado los acuerdos comuníquense por acuerdo de los grupos parlamentarios pasaremos a un debate pactado sobre los homicidios ocurridos en la colonia Narvate del Distrito Federal permíteme sonido es que lo único que me preocupa es que desde la sesión anterior se quedaron sin aprobar dictámenes de la tercera comisión que incluso tienen plazos entonces me preocupa que hagamos esto y se retrasen una semana más con todo el detrimento de los plazos entonces quizás no me preocupa tanto los que se acaban de aprobar esta semana sino los que ya estamos cargando y retrasar dos semanas la aprobación cuando hay plazos de 15 días para que autoridades tengan que dar información pues eso me parece que lastima mucho el profesionalismo de nuestro trabajo y termino con esto presidente la práctica en todas las comisiones permanentes había sido que empezábamos con los pendientes y se quedaron pendientes estos dictámenes de la tercera comisión y quería preguntar si de veras los vamos a retrasar no ya para el miércoles que entra sino hasta el viernes porque acabamos de aprobar que nos vamos hasta el viernes y como insisto esta permanente ya entró en su último mes y hay plazos en esos dictámenes para que las autoridades respondan en 15 días pues casi estaríamos haciendo nugatorios algunos de estos dictámenes importantes gracias diputado me lo usarán si en efecto vamos a abordar este tema si nos da tiempo abordaremos dictámenes de la tercera comisión si no el compromiso de que la próxima sesión iniciaremos justamente con los dictámenes de la tercera comisión bien entonces por acuerdo decía yo pasaremos a un debate pactado sobre los homicidios ocurridos en la colonia Narvate del sitio federal se concede el uso de la palabra a la diputada María Sanjuana Cerda Franco del grupo parlamentario Nueva Alianza para referirse a este tema con su venia señor presidente el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres ocurrido en la ciudad de México constituye un acto de barbarie que debemos reprobar de forma categórica es verdad que en las últimas décadas la violencia criminal se ha incrementado a niveles inauditos de crueldad sin embargo ahora más que nunca es indispensable preservar la capacidad de asombro e indignación ante hechos de esta naturaleza y que tal parece lo hemos perdido el múltiple múltiple homicidio ocurrido en la colonia Narvate del sitio federal debe investigarse hasta sus últimas consecuencias sin descartar ninguna línea de investigación y con métodos profesionales que permitan esclarecer con certeza quiénes son los autores del crimen y el móvil que determinó tan reprobable acción la indignación que ha generado este quíntuplo homicidio dentro y fuera del país exige que las autoridades competentes resuelvan este caso de forma escrupulosa porque la ciudadanía demanda que se acabe la impunidad para terminar con este círculo perverso que estimula la comisión de nuevos y más graves crímenes con mucha y más perversidad no debe haber impunidad en este asesinato la particularidad de las víctimas implica agravantes considerables toda vez que la actividad profesional de Rubén Espinosa obliga a esclarecer si su asesinato está ligado con su labor periodística la consulta de las libertades y la democracia en particular la libertad de expresión y la libertad de prensa requiere que se investigue a fondo todo indicio de agresiones a periodistas y que en su caso se castigue de la forma más ejemplar a los agresores ninguna hipótesis debe desecharse en la indagatoria razón por la cual tienen que considerarse el entorno y los antecedentes inmediatos de la actividad periodística de Enrique Espinosa Becerril así como las versiones de que recientemente había recibido amenazas para Nueva Alianza cualquier esbozo de agresiones que limiten la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística debe investigarse a fondo porque los ataques a los profesionales de la prensa constituyen un riesgo para las libertades democráticas que tanto pugnamos las legisladoras y los legisladores no debemos elegirnos de fiscales ni jueces no podemos determinar a priori quienes fueron los autores del asesinato múltiple ni cuál fue el móvil del crimen lo que sí podemos hacer es exigir una investigación profesional que establezca sin lugar a dudas tanto la verdad histórica como la verdad jurídica de lo ocurrido el viernes pasado y que nadie desplace responsabilidades este caso de violencia criminal conlleva otros elementos que dañan accesiblemente el tejido social el asesinato de cuatro mujeres con el grado de violencia y vejación utilizado tiene que investigarse desde la perspectiva del feminicidio es fundamental que las autoridades competentes determinen si se configura el tipo penal del feminicidio en el asesinato de las tres mujeres mexicanas y una mujer colombiana la sociedad y sus representantes los gobiernos y el poder judicial estamos obligados a erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres la igualdad sustantiva la paridad entre los géneros y la representación política podrán lograrse mientras sigan ocurriendo agresiones criminales por motivos de género contra las mujeres sobre todo cuando estas agresiones son sistemáticas y quedan la mayoría de ellas en la impunidad compañeras compañeros legisladores es imperativo que se solucione a la brevedad este condenable crimen la sociedad exige que se esclarezca el artero asesinato de cinco jóvenes que han conmocionado la ciudad de México y al país entero la procuraduría de justicia del distrito federal debe actuar con rapidez con profesionalismo y pulpitud para ofrecer los resultados que espera la ciudadanía es crucial que se determine con pruebas y métodos científicos si el homicidio de Rubén Espinosa obedeció o no a razones ligadas a su actividad profesional del mismo modo la salud de la república requiere que si se cometió el delito de feminicidio se castigue con todo el rigor de la ley en todo caso lo que los ciudadanos no aceptarán es que este crimen horrendo quede en completa impunidad por último hacemos patente nuestra indignación por este hecho y nos solidarizamos con los profesionales de la comunicación con los compañeros del medio y con la familia de estas personas por lo tanto ojalá podamos pronto tener respuesta y esclarecimiento en este horrendo crimen es cuanto señor presidente gracias diputada Sanjuana para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al diputado Daner González Rodríguez del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano señaló en el tema de nuestro tiempo se trata de consagrar la vida que hasta ahora era solo un hecho nulo y como un azar del cosmos haciendo de ella un principio y un derecho la vida que es el principal derecho humano no se ha respetado a 103 periodistas que fueron asesinados desde el primero de enero del año 2000 al 30 de junio de 2015 en el país tal como refiere la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión ahora desafortunadamente Rubén Espinosa pasa a engrosar las filas de esa terrorífica numeralia no puede ni debe dejarse de lado que con él cuatro mujeres fueron salvajemente asesinadas entre ellas la joven activista Nadia Vera por eso consideramos debe orientarse en dos líneas paralelas por un lado el innegable feminicidio y por el otro lo que tiene que ver con el acoso y persecución que el fotoperiodista había denunciado Veracruz es la entidad que registra el mayor número de asesinatos de periodistas en todo el país de los cuales 14 periodistas han sido ultimados en la actual administración y cinco más se encuentran desaparecidos durante el último periodo ordinario de la Cámara de Diputados presenté un punto de acuerdo en donde pedíamos que se esclarecieran los asesinatos pero además que se cumplieran los compromisos con los familiares de las víctimas no recibimos respuesta aquí mismo hemos hecho exhortos de todas las fuerzas políticas a las autoridades estatal y municipales de Veracruz y de que ha servido son las nuestras y las de miles de manifestantes como voces en el desierto frente a los poderes públicos que han hecho oídos sordos frente a un tema preocupante han dejado claro que los asesinatos desapariciones y violencia en contra de los periodistas ha campeado la impunidad y la indiferencia es la única sin razón que rampantemente se impone la tristeza e impotencia saber que mañana va a ser en todo lo esencial igual que hoy igual que ayer igual que siempre que después de este debate solidario de todas las fuerzas políticas los periodistas los activistas veracruzanos los que no saben callar ni plegarse a los designios del poder volverán a estar solos muy solos como siempre mi hijito como siempre decía un memorable diálogo de la película Los Olvidados de Luis Buñuel es triste y desolador el panorama para los periodistas y para el ejercicio de su profesión en el país y ya no hablemos de los sin voz de los que caen todos los días en el territorio nacional cada día más violento cada día sumergido en un baño de sangre que nos horroriza a todos solo de leer las notas durante la primera mitad del año en curso las agresiones contra periodistas en México aumentaron 39.26% respecto al mismo periodo de 2014 esta situación inédita en materia de derechos humanos nos ha colocado exhibidos con un descrédito muy grande a nivel internacional porque es el nuestro uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas nuestro país se ubica en el séptimo sitio a nivel mundial en el índice de impunidad por arreglante Afganistán Siria Sri Lanka Filipinas Somalia e Irak como los países más impunes en el caso de Rubén Espinosa se sabe que hace unas semanas denunció acoso y persecución por parte de desconocidos luego de que documentó una golpiza de universitarios en Veracruz por parte de unos encapuchados este crimen no debe quedar impune tiene que llegar hasta sus últimos consecuencias y por eso he pedido en un punto de acuerdo sobre este tema que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación de conformidad a las atribuciones que le confiere la constitución política independientemente de lo anterior todas las autoridades del Estado mexicano los tres niveles de gobierno y los poderes públicos deben tomar medidas efectivas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión imprenta además de salvaguardar la integridad personal de los periodistas en el país que la investigación sea seria y a fondo que no nos quieran confundir vendiéndonos una vez más la tesis del robo de que se trata de un crimen del fuero común o frivolizando los asesinatos como lo hicieron con Regina Martínez y como lo hicieron con ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana el pasado 5 de junio brutalmente atacados sin que a dos meses de los hechos tengamos noticias sobre los avances de la investigación se sigue investigando y después ¿qué? aquí no caben medias tintas cada pluma rota no solo es un crimen es un atentado el Estado mexicano el poder ejecutivo debe tomar cartas en el asunto es el horror y es inadmisible también que en el caso de los periodistas veracruzanos como escribiera don Edmundo Valadez hoy la muerte tiene permiso no podemos callar no mientras sigan cayendo mujeres y hombres que lo único que hacen es informar en libertad y cada vez con más miedo no mientras sigan en penes que cegaron la vida de Noel López Holguín de Miguel Ángel López Velasco de Misael López Solana de Yolanda Ordaz de Regina Martínez de Guillermo Luna Varela de Gabriel Huge Córdoba de Esteban Rodríguez Víctor Manuel Báez Chino Gregorio Jiménez José Moisés Sánchez Cerezo Octavio Rojas Hernández Armando Saldaña Morales Juan Mendoza Delgado y Rubén Espinosa Becerril para todos ellos es que hablamos hoy será acaso la nuestra la nueva tierra baldía de la que hablaba Elliot y nosotros los hombres huecos en estos últimos lugares de reunión vamos a tientas juntos escribió Elliot evitando hablar reunidos a la orilla del río caudaloso ciegos a menos que los ojos reaparezcan como la estrella perpetua rosa multifoliada del reino crepuscular de la muerte la única esperanza de los hombres huecos es cuanto presidente tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil del grupo parlamentario del partido del trabajo muchas gracias señor presidente y con la venia de la asamblea pórtense bien por favor se los suplico vienen tiempos difíciles eso les dijo el gobernador Duarte a los periodistas en dos mil diez vienen tiempos difíciles pórtense bien esta frase o amenaza si ustedes la quieren ver así recordar lo que hace ya algunos años el periódico el diario de Juárez contestaba al estado cuando en Chihuahua mi estado natal la violencia contra los periodistas era brutal decía el diario de Juárez y sus periodistas queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar para saber a qué atenernos para saber si vivimos o morimos pero siempre en el ejercicio del periodismo aparentemente aparentemente Veracruz el estado sin ley como lo consignaba la revista proceso hoy no sabe dar respuesta a lo que se presume fue el resultado del hostigamiento que hizo público Rubén Espinosa fotoperiodista asesinado el viernes pasado en el Distrito Federal hoy le dicen el caso de la Narvart aparentemente buscan culpables de robo y otras cosas que puedan escudar y proteger lo que Rubén venía no solamente él sino otra de las víctimas de este asesinato denunciando el hostigamiento por el ejercicio del periodismo Espinosa fue el periodista número 14 asesinado en Veracruz en los últimos años pero Veracruz no es el único problema en este país según The Freedom House las libertades políticas como la de prensa se han reducido considerablemente en los últimos tres años en este país la labor del libre periodismo siempre ha causado incomodidad porque la tendencia del gobierno autoritario que a eso se tiende es acallar antes en los sesentas y setentas perseguidos políticos y hostigados hoy acallados con medios institucionales como el de Carmen Aristegui o con medios violentos que tratan de ser escudados y convertidos en una historia de violencia y de crimen sin embargo la intimidación a los periodistas se ha generado desde autocensura hasta la privación de la vida como ya se decía en esta tribuna somos nosotros en México el sexto lugar a nivel mundial con homicidios contra periodistas el primer lugar Siria el segundo lugar los territorios palestinos y compartimos el deshonroso sexto lugar solamente junto con Afganistán aunque yo haría una reflexión que hacía el senador Bartlett de quién en las zonas de guerra realmente está matando a todos estos periodistas en Afganistán y en Siria son los mismos que viven ahí o son los ataques aéreos de quienes participan de estas guerras específicamente Estados Unidos la reflexión que debemos de hacer aquí en lugar de repartir culpas entonces es decir que cuando se ataca a un periodista se violentan en realidad derechos colectivos compañeras y compañeros legisladores no solamente como el de la libertad de expresión que es demasiado evidente sino el derecho a la información que tenemos todos nosotros yo vuelvo a citar al diario de Juárez que quieren que publiquemos que quieren que digamos para proteger nuestras vidas es decir el periodismo libre y la garantía del mismo es en realidad la protección de una tarea pública que viene a proteger el derecho de la información libre objetiva y plural que tenemos todos los ciudadanos según la organización del 2000 al 2015 han sido asesinados más de 75 periodistas es entonces Veracruz la entidad de la que huyó Rubén Espinosa donde ha habido 15 homicidios de los que vale también la pena hablar hoy porque en efecto no es nuestro papel señalar sin tener pruebas pero si es nuestro papel exigir que se investigue que se investigue en serio aunque el culpable sea el Estado como en el caso de los 43 a fin de conocer quienes son los responsables de los ataques contra estos periodistas pero recordemos recordemos en 2012 a la periodista Regina Martínez Pérez corresponsal de la revista Proceso que apareció asesinada en su casa en Jalapa el 5 de febrero el Te Queremos Vivo Goyo asesinaron al reportero Gregorio Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos su muerte generó un apoyo generalizado en redes sociales no solamente porque quedó en evidencia que se les pagaba entre 25 y 29 pesos por el ejercicio valiente del periodismo que hacían sino porque Goyo era el ejemplo claro de una vida entregada al periodismo a pesar de la miseria económica que esto representaba Veracruz es pues la entidad donde los esfuerzos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la PGR y los organismos internacionales son evidentemente insuficientes en la erradicación de la violencia que sufren día a día los periodistas sin embargo el asesinato de Rubén Espinosa ha generado una gran indignación y ha quedado en evidencia la intimidación debido a su labor Rubén Espinosa que ya había sido golpeado en 2003 en la Plaza Lerdo y que además había sido y había declarado junto con otra de las asesinadas en la Casa de la Narvarte que habían sido víctimas de hostigamiento yo cerraré diciendo señor presidente que en efecto no vale dar discursos ni rimbombantes ni de gritos ni de acusaciones no vale dar declaraciones crear comisiones especiales si el Estado mexicano no cumple y nosotros somos parte del Estado mexicano pero la realidad es que la Comisión Permanente ya hemos aprobado diversos puntos de acuerdo en defensa de periodistas y activistas sociales y la pregunta es ¿qué ha pasado? ¿cuáles son los resultados? ¿cuál es nuestro papel en la defensa de los periodistas y aquellos que quieren ejercer la libertad de expresión y tutelar una tarea pública como el periodismo desde esta Comisión Permanente desde el Senado y la Cámara de Diputados es verdad que nuestra sociedad es víctima de violencia institucional y del crimen organizado pero la realidad es que no podemos simplemente acostumbrarnos al entonces perderíamos la naturaleza de asombro y perderíamos nuestra naturaleza humana y nuestra capacidad entonces de representar es urgente sí detener la ola de violencia que surge que tienen los periodistas y resolver cada uno de los casos pero también es importante hacerse una pregunta ¿qué está haciendo la Fiscalía Especial que debe encargarse de estos temas? ¿cuáles son los resultados que está teniendo? ¿qué impacto está teniendo en la autocensura y en el ejercicio del periodismo un asesinato como el de la Narvarte? entonces pues Yesenia Nadia Rubén Simón y Alejandra merecían vivir pero hoy frente a la realidad lo menos que debemos decir es que merecen justicia y como consecuencia y termino señor presidente pedimos no solamente que la PGR atraiga este caso sino que lleve a cabo una investigación seria caiga quien caiga no solamente sobre el caso del multihomicidio sino de las condiciones para prevenir más muertes de nuestros periodistas compañeras y compañeros legisladores no podemos permitir que la era del obscurantismo y la guerra sucia vuelvan a permear la vida de los mexicanos que queremos consolidar desde la izquierda la derecha o el centro un régimen democrático en nuestro país sin embargo y lo digo con preocupación la noche ya hace tiempo que se debe venir muchas gracias estamos desahogando este asunto como un debate pactado a partir de que cada grupo parlamentario posiciona su planteamiento una vez que concluyamos las posiciones de los grupos para no tener la percepción de que va a haber una segunda ronda abrimos el debate en los términos del reglamento del congreso mexicano y le ruego que ajustemos las intervenciones hasta donde sea posible al tiempo concedido para que no afectemos el derecho de los demás legisladores a hacer uso pleno del tiempo que se les concede se concede la palabra al diputado Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México para hechos con relación a quien querido presidente es parte de su es un derecho totalmente pero también vale la pena la precisión y se lo hago con todo con todo respeto y no solamente un respeto por su conducción sino un respeto siempre a la autoridad de la permanente de las cámaras si es un debate pactado hay reglas cuando menos para el desarrollo de una primera posición de los grupos parlamentarios si ese hecho es una referencia a un hecho específico o a un dicho de un parlamentario y habrá que decir quién y qué acompañó en su derecho de que acuda a rectificar hechos o dichos que es de todos los legisladores pero si me parece pertinente que si es pactado digamos en el marco del reglamento que está pactado o del reglamentillo de todas maneras le refrendamos nuestro respeto señor presidente Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta a su conducción diligente siempre imparcial en la parte de mi intervención debo decir que en efecto en la escala de valores la más importante sin duda de la autoridad es el de la preservación de la vida humana de manera que hechos como los ocurridos en días pasados el viernes que en efecto han afectado la normalidad de la ciudad de México la alteran por el homicidio de cinco personas sin duda y esto lo digo convencidamente sin duda obligan en principio a expresarles nuestra solidaridad y desde el grupo parlamentario del partido verde así lo hacemos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas y por supuesto de Rubén Espinosa y también a condenar estos actos de violencia que injustamente cancelan la expectativa y el ejercicio de la no solamente de la humanidad sino de la actividad de quien ha perdido la vida pero también debo decirlo en el grupo parlamentario del partido verde ecologista tenemos confianza en que el gobierno del distrito federal al través de la procuraduría de justicia del distrito federal agote todas las líneas de investigación y que el hecho sería sobradamente reprochable quede impune y lo digo porque también se ha anticipado de que se ha planteado un punto de acuerdo que para que el asunto lo atraiga la Procuraduría General de la República hay un principio que es obvio y no solamente para los procesalistas en materia penal esa autoridad competente para conocer del asunto el lugar donde se comete ese es un principio básico pero también quiero denotar congruencia en el planteamiento que le puede dar mayor independencia e imparcialidad a la investigación que al gobierno del distrito federal que no participa que no participa de la identidad partidaria como aquí se ha señalado me parece no con toda responsabilidad involucrando aludiendo sino a personas al Estado de Veracruz dejémoslo insisto como la ley señala que sea la autoridad más cuando y ustedes lo conocen bien por lo que hace a los homicidios de las mujeres que participa de una calidad específica de ser calificado como feminicidio pero bueno diré ya poco porque el tiempo se me agota y estoy escuchando al tiempo que expongo alguna referencia sobre las reglas para que se dé esta disertación lo que por lo que hace el partido verde y a quien les está hablando mi atesto es mi testimonio es que le tengo confianza al gobierno de Miguel Ángel Mancera de que además su carrera política fue forjada fue acuñada en un contexto muy complejo de violencia y de inseguridad y su conocimiento y su capacidad en el terreno del derecho penal y del derecho objetivo penal de la investigación es por eso hay que decirlo arriba a la jefatura de gobierno del Distrito Federal el asunto debe quedar en las manos de la autoridad del Distrito Federal nosotros condonamos el hecho pero refrendamos nuestra postura de condena no solamente para este caso para todos para todos y bueno también celebramos el que esta comisión permanente coincida en un punto de acuerdo en un resolutivo que tiene como origen un planteamiento plural de más de doce peticiones de los diversos legisladores y de los grupos parlamentarios por su atención gracias 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 diputado Tomás Torres se concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Piter del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática con su permiso señor presidente sin duda alguna lo ocurrido el pasado treinta y uno de julio del dos mil quince tiene consternada a una importante parte de la población el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril colaborador de la revista Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro indigna por tratarse indigna por tratarse de un asesinato indigna por tratarse de un ser humano de una joven indigna por tratarse de alguien que involucrado con la libertad de expresión pues es una muestra más de lo que ha venido pasando en este país respecto a la actividad del periodismo mi padre es periodista de eso vivió toda su vida y de eso pude estudiar por eso me duele que una actividad que lo que busca es garantizar que la gente sepa cómo funciona el mundo cómo funciona la vida cotidiana cómo funciona la comunidad y que es una actividad riesgosa que es una actividad en la cual las amenazas los señalamientos pues son parte de esa de esa actividad traduzca en muerte en violencia en sangre y que estemos aquí otra vez más viendo cómo el país se nos va entre las manos como si la semana pasada hablábamos de pobreza y decíamos que el país va mal o hace dos o tres hablábamos del chavo cuántas veces hemos tenido que venir a subir esta tribuna hablar de lo mal que va el país y hoy se trata de un tema en el cual vemos las cifras y vemos cómo hay más asesinatos hay más gente que muere hay más gente que es atacada porque los promedios se han incrementado en dos años Enrique Peña Nieto tiene el doble de atentados contra periodistas que tuvo la administración anterior y si son muertos son muertos y si son agresiones son agresiones no lo digo yo vean el artículo 19 que publicita estas cifras para el 2014 y todavía no tiene la contabilidad del 2015 a mí me indigna tener que estar viniendo cada semana a ver cómo el país se nos va entre las manos a todos deberíamos sentir vergüenza que no sabemos qué es lo que vamos a tener que venir a hablar la próxima semana y tal vez sea otro mal dato otro mal expediente pero hoy estamos hablando de alguien que murió de alguien que fue asesinado como periodista no me queda nada más que exigirle al gobierno de Miguel Mancera que sea contundente en esta investigación que no ande wishy-washy con las líneas de investigación total y contundente confusión frente a una sociedad por más que me hagan los compañeros y las compañeras de otros partidos que se regocijan cuando nos metemos a esa parte de los partidos políticos que a la sociedad no le dicen nada todos no me encabecen como que sí en efecto lo digo porque soy parte también de que este gobierno de la Ciudad de México le vaya bien porque está representando unas siglas que yo represento aquí en esta tribuna tiene que hacer una buena investigación y no puede andar mandando malas señales a la ciudadanía porque compañeros en este tema si alguien queda mal parada es la autoridad porque si leemos que es algo que indigna iba a decir una palabra costeña pero no lo voy a usar molesta enormemente el escuchar la declaración de un gobernador de Veracruz o sea a pena a pena que un gobernante de pronto lo que haga se suba y diga pórtense bien todos sabemos todos sabemos ojo Pedro Páramo no lo está diciendo un actor lo está diciendo el titular del ejecutivo estatal todos sabemos quienes andan en malos pasos dicen que en Veracruz solo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre todos sabemos quienes de alguna o de otra manera tienen una vinculación con estos grupos que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia pero todos sabemos quienes tienen vínculos y quienes están metidos con el Lampa oiga no lo está diciendo cualquier persona lo está diciendo el titular del poder ejecutivo bueno ¿por qué tenemos el país que tenemos señores? porque los políticos solamente quieren ganar el espacio pero lo que dejan muy claro cuando hacen este tipo de declaraciones es que no están claros en la responsabilidad que significa llegar a gobernar y aquí hay varios que han sido gobernadores la pregunta que hay que hacer es ¿de qué se trata la política en este país? ¿se trata solamente de ver cómo ganamos una elección? ¿cómo hacemos que nuestro partido gane? dinero para que a final de cuentas quien llegue en este caso Javier Duarte o el que nos guste no llegue a cumplir con una responsabilidad? la gente se está muriendo a la gente la están asesinando y los datos eso dicen termino señor presidente porque con Felipe Calderón eran 182 ataques a periodistas hoy son 328 en solamente dos años porque con Felipe Calderón eran 32 mujeres atacadas hoy son 60 mujeres atacadas que se dedican al periodismo porque antes cada 48 horas eran los ataques yo soy una vez al día un periodista es atacado al día en este país es la profesión más peligrosa que desarrolla en este país y hay responsables claros de este tema compañeros y no tenemos que ponernos a buscar como lo trata de decir Javier Duarte debajo de las piedras los principales responsables de que haya seguridad en este país son los administradores públicos para eso son votados y para eso la constitución los pone a que se tomen decisiones no podemos permitir porque si lo seguimos permitiendo la gente se va a seguir muriendo a la gente la van a seguir asesinando el llanto va a seguir siendo parte de nuestra vida cotidiana en este país los responsables compañeros y compañeras son quienes son responsables por la constitución no es autorizable que el gobernador Javier Duarte venga siendo el responsable de este tema que es la seguridad en su estado a hacer como que la virgen le hable es cuanto señor presidente gracias la diputada Esther Quintana Salinas del grupo parlamentario del partido de acción nacional con su venia senador matar a un periodista es matar a la sociedad civil por una razón muy simple la sociedad civil es la que pone las víctimas en este duelo según como se quiera ver o en esta complicidad entre quienes detentan el poder y no han tenido prurito alguno en llegar a acuerdos impronunciables con la delincuencia organizada este fin de semana nos llega la noticia de la comisión de un crimen más algo que se está volviendo tan aterradoramente cotidiano que los mexicanos están hasta aquí de este despropósito que está ocurriendo nada más y nada menos que en nuestro país Rubén Espinoza fotoperiodista de las agencias ABC noticias proceso y cuarto oscuro quien cubrió manifestaciones sociales en el estado de Veracruz y de quien se dice que huyó de la entidad por amenazas y hostigamiento fue hallado asesinado junto a cuatro personas a cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte de esta ciudad capital de la república al nombre de Rubén que vergüenza y que dolor hay que sumarle los nombres de Noel López Olguín de Miguel Ángel López Velasco Milo Vela de Misael López Solana de Yolanda Ordaz de la Cruz de Regina Martínez Pérez de Guillermo Luna Varela de Gabriel Yub Córdoba de Esteban Rodríguez Rodríguez de Ana Iracema Becerra Jiménez de Víctor Manuel Baez Chino de Miguel Morales Estrada de Sergio Holanda Rosales de Gregorio Jiménez de la Cruz de Octavio Rojas Hernández de Moisés Sánchez Cerezo de Armando Saldaña Morales y Juan Mendoza Delgado porque también ellos pasaron de ser ojos y oídos de los lectores a noticia por ser víctimas de homicidio de 2011 a la fecha diversos medios de comunicación y organizaciones en defensa de derechos humanos y si no les gusta lo siento consideran al Estado de Veracruz como el lugar más letal de México para ejercer el periodismo por la intimidación y asesinato de más de una decena de personas que ejercieron esta actividad en la entidad así como diversos ataques a instalaciones de empresas del rubro flaco favor le hace el gobernador Duarte al señor que gobierna en los pinos según datos del comité para la protección de periodistas con sede en la ciudad de Nueva York de 2011 a 2014 hubo solo cuatro países que tuvieron un número total de periodistas asesinados mayor al de Veracruz países Siria Somalia Pakistán e Irak sobre ese particular ya se han pronunciado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez quien subrayó el pasado 3 de agosto que el principal problema en las agresiones contra periodistas es la impunidad porque permite que estos casos se sigan repitiendo y considera que este asunto afecta también a la democracia del país por la ley 586 publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 3 de diciembre de 2012 se creó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas y promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión como puede observarse a pesar de que entre sus atribuciones se encuentran las medidas de protección necesarias para prevenir la consumación de amenazas o para enfrentar riesgos inminentes y agresiones a la integridad de los periodistas pues su tarea no ha sido eficaz ya que las cifras en lugar de ir a la baja van a la alza es tiempo de solicitar a las autoridades del Distrito Federal el pronto esclarecimiento del asesinato de estas personas parece que ya atraparon a uno exhortamos particularmente a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión dependiente de la Procuraduría General de la República que atraiga las intervenciones de los periodistas asesinados en el Estado de Veracruz porque está más que claro que ni el gobernador Javier Duarte de Ochoa ni la Comisión Estatal de Atención ni la Fiscalía General del Estado han cumplido con su función y persisten graves amenazas a las libertades de prensa y expresión asimismo pedimos a la Secretaría de Gobernación para que a través del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cumpla con su responsabilidad fundamental de proteger promover y garantizar los derechos humanos no omito señalar que mi grupo parlamentario propone un punto de acuerdo para invitar al gobernador Duarte a una reunión de trabajo con la finalidad de que nos comparta las acciones y políticas que se están instrumentando para contener y combatir las agresiones a comunicadores por lo que solicitaría respetuosamente a las comisiones de esta comisión permanente su pronta dictaminación es un encuentro con carácter insoslayable esperemos que haya una respuesta positiva y que dolor y que pena que en este país nuestro todos los días se estén cometiendo crímenes de personas inocentes y que no haya castigo para sus victimarios a ver hasta donde llegamos es cuanto senador presidente gracias diputada en uso de la palabra el senador David Menchina del grupo parlamentario en el registro de intervenciones su grupo parlamentario listó a David Menchina no al diputado el vice coordinador estar distraído adelante diputado muchas gracias señor presidente por su complacencia compañeras y compañeros miembros de esta comisión permanente inicio pidiéndoles a todos ustedes demos un voto de confianza al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera votando a favor de la declaración de la comisión permanente con respecto al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinoza Becerril y los feminicidios del activista social Nadia Vera y de tres mujeres más tengo confianza que el doctor Mancera cuenta con toda la experiencia pues cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue considerado en su tiempo como el mejor procurador del país hoy como jefe de gobierno del Distrito Federal no tendría ningún compromiso más que con la verdad jurídica de los hechos cuenta en la Procuraduría de Justicia con el equipo técnico competencial la tecnología de punta en cámaras y un avanzado equipo de monitoreo que sin duda servirán para esclarecer y detener a los responsables de este arterocrimen en breve tiempo hace unos momentos acaba de informar la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal que ha sido detenido un sujeto el cual cuenta con antecedentes penales y está en proceso el avance de la investigación acaba de anunciar también que tienen 48 horas para sustentar lo relativo al involucramiento de este tema y también acaba de informar que la Embajada de Colombia acaba de también de reconocer que una de las víctimas de este multihomicidio es de origen colombiano se reserva el nombre pero confirma que no se llama Nicol por ello pensamos que en este proceso que va avanzando y que va avanzando bien debemos de apoyar el procedimiento que tenga el jefe de gobierno a través de la Procuraduría la política son dos factores en los cuales se miden uno de ellos es la percepción y otro es la realidad parece que en la percepción ya están juzgando un hecho sin pruebas ni sustento legal creo que eso no se vale en la realidad demos con responsabilidad espacio a que sea la institución encargada de la Procuración de Justicia en el Distrito Federal la que con pruebas periciales evidencias testigos y declaraciones fundadas llega la verdad y se haga justicia a las cinco víctimas de este multihomicidio y por quienes hoy sus familias y el pueblo de México demandan justicia nunca se debe lastimar la memoria de quienes ya no se pueden defender eso sería una cobardía por eso pido a las instancias investigadoras valide o deseche todos los documentos y videos que existen como testimonios de ellos a favor de esta declaración de esta honorable permanente para que la Procuraduría ejerza la función que le corresponde y que a través de sus medios y de una adecuada conducción de la investigación logre esclarecer el móvil del crimen y detener a los responsables de este indignante hecho no hagamos un botín de dolor ni busquemos raja política en este multihomicidio creo que a todos nos duele nos molesta y queremos que se llegue al fondo compañeras y compañeros legisladores como veracruzano me uno y queremos que se llegue al fondo para que en el hecho histórico cada quien esté en su lugar y que los delincuentes los delincuentes que dañaron a estos a estos ciudadanos les caiga el peso el peso total de la ley es cuanto señor presidente gracias diputado se han registrado para intervenir el diputado Fernando Belauzarán Méndez el senador Roberto Gil Suárez el senador José Robledo Aburto y el senador David Penchina Grupo tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belauzarán gracias presidente es un crimen atroz no podía esperarse una reacción de la sociedad mexicana menor a la que tenemos la gente clama justicia con justa razón y justicia para los cinco se habla mucho de Rubén Espinosa porque fue un periodista que se sintió amenazado y salió del estado de Veracruz precisamente por esas amenazas pero son tan lamentables las otras vidas la de Nadia Vera que también se dijo amenazada por el gobierno de Veracruz de Yesenia Quirós que era maquillista de Nicolo como se llame colombiana y de alguien que ni conocemos su apellido todos los crímenes son terribles todos los crímenes son injustos quizás el más gratuito quizás todos sean gratuitos pero es el de la trabajadora doméstica que conocemos como Alejandra y no le conocemos ni siquiera el apellido y que solo iba a ganarse la vida ahí y le tocó y todo pero muestra lo bárbaro lo salvajes que son quienes cometieron este acto miren hay dos cosas una es evidente que se tienen que agotar todas las líneas de investigación y es evidente que las amenazas o las amenazas que denunciaron previamente al asesinato tanto el periodista el fotoperiodista Rubén Espinosa como Nadia Vera tienen que investigarse y entonces una línea de investigación tiene forzosamente que llevar a Veracruz pero independientemente de eso de que se agote esa línea de investigación como otras las demás tenemos que discutir qué está pasando con los periodistas en el país y particularmente en Veracruz 16 periodistas asesinados del 2000 a la fecha 11 de los cuales son en los 4 años que lleva Javier Duarte en Veracruz 11 de los 16 eso es grave y peor aún cuando en este sentido de zozobra de todos estos periodistas el gobernador les echa la culpa a los periodistas que se murieron o que mataron o que asesinaron les dice si los matan es porque ustedes están en malos pasos cuídense porque solamente matan a los que andan en malos pasos y eso sí dice y además si los matan luego me echan la culpa a mí casi casi es una vergüenza que en ese ambiente de zozobra el gobernador le eche la culpa a las víctimas culpe a las víctimas incluso culpe a las víctimas por anticipado lavándose las manos los periodistas lo han dicho si se sienten amenazados por el crimen organizado pero también se sienten amenazados por un gobierno intolerante por un gobierno que si no copta reprime a los periodistas les quiero decir que el grupo parlamentario del PRD la Cámara de Diputados estamos estudiando estamos armando quizás la próxima semana si el estudio así lo amerita estaremos presentando una petición una demanda de juicio político al gobernador Javier Duarte precisamente por el clima que existe de represión contra los periodistas y la irresponsabilidad institucional para protegerlos estamos analizando y muy posiblemente la próxima semana estemos presentando esta solicitud de juicio político al gobernador Duarte y por supuesto eso no quiere decir que estemos acusando sin pruebas de este crimen en lo particular eso lo tendrá que determinar las investigaciones la Procuraduría y yo también me llamo a que no se den versiones encontradas ¿qué es eso de las filtraciones que dicen que estaban en una fiesta y al día siguiente que no había tal fiesta? esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad y eso es lo que pedimos que se maneje la información con mucha responsabilidad ¿qué está pasando en el país? artículo 19 dice que aumentó 80% las agresiones a periodistas en el mismo periodo respecto al sexenio de Calderón la administración de Calderón 80% aumentó estamos retrocediendo y ya sabemos lo que pasó en el sexenio pasado con toda la violencia desbordada pues sigue aumentando ¿qué pasa con esto? hay una estrategia que no funciona la estrategia que se está usando en el crimen organizado mientras sigamos con la guerra absurda contra las drogas con este paradigma prohibicionista se seguirá descomponiendo nada no mejoraremos la situación de justicia en este país de seguridad en este país mientras sigamos con una estrategia que no da ningún resultado y todo lo pervierte hoy Carlos Loret de Mola publica en su columna que el 70% de los muertos de Tanguatu recibieron tiro de gracia ¿se acuerdan? 43 muertos sin ningún herido y algunos decían no, no es que nuestros agentes de seguridad tienen tan buen tiro que podrían ir a los Juegos Olímpicos porque no fallan un tiro ¿no? y que decían que los que hablábamos de posibilidad de ejecuciones extrajudiciales estábamos exagerando y que estábamos acusando sin pruebas etcétera bueno ya Loret de Mola hoy anuncia adelanta la investigación 70% con tiro de gracia la guerra contra las drogas es nociva contra los derechos humanos y es nociva contra la libertad de prensa y es nociva para las libertades de todos ¿cuándo vamos a aprender? ¿cuántos muertos más? ¿cuántos tanguatos? ¿cuántos crímenes más vamos a tener con esto? Calderón no pudo con esta estrategia Peña Nieto no puede con la misma estrategia y quien sea si sigue con la misma estrategia esto se seguirá descomponiendo entonces miren muchas cosas pasan por negligencia desde hace ¿cuánto tiempo se ha señalado la situación de Veracruz y los periodistas en este país? y algo que se tiene que decir y que tiene que decir el secretario de Gobernación es ¿por qué no se activó el mecanismo de protección a periodistas? lo pidieron se pidió se pidió que iniciara el procedimiento el mecanismo de protección de periodistas en la Secretaría de Gobernación y no le dio ninguna protección que aclare la Secretaría de Gobernación ¿por qué determinó a pesar de que había este señalamiento que no merecía protección Rubén Espinosa fotoperiodista de la revista Proceso y de otros y de otros y de otros medios de Cuarto Oscuro y otros ¿por qué no se aplicó? tenemos que pensar muy bien ¿qué hacemos? porque una sociedad que no protege a sus periodistas es una sociedad que va al autoritarismo y termino con una cosa presidente simplemente este hecho este hecho nos conmovió a todos nos pone como una gran disyuntiva tenemos que ir a fondo y tenemos que darle seguridad a los periodistas si no hay libertad de expresión no hay ninguna libertad gracias presidente gracias diputado en uso de la palabra el senador Roberto Gil Suar con su permiso señor presidente señoras señores diputados senadores nos hemos acostumbrado como país a debatir los casos judiciales del espacio público en los medios de comunicación hacer investigaciones expertitas y formular condenas también expertitas sin investigaciones judiciales ministeriales sin sentencias sin resoluciones de los órganos competentes y eso también es una profunda distorsión de nuestro sistema político y también es una causa generadora de impunidad al mismo tiempo nos hemos acostumbrado también a reducir los problemas políticos en cuestiones meramente judiciales o en decisiones estrictamente ministeriales el asesinato de Rubén Espinosa es un problema político además de un tema de justicia revela la impunidad prevaleciente en nuestro país y revela la incapacidad del Estado mexicano y de sus agentes para evitar que la libertad de expresión y las libertades de información sufran amenazas y agresiones revela la incapacidad del Estado para cuidar a sus ciudadanos pero también para poder evitar la pretensión del efecto silenciador de este tipo de agresiones en nuestra democracia es un tema político y desafortunadamente es una crisis de derechos humanos me sorprende mucho la expresión reciente del diputado del PRI en el sentido del voto de confianza al jefe de gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría del Estado a la Procuraduría perdón del Distrito Federal no, no es un tema del DF no es un tema del DF es un tema que involucra al Estado de Veracruz de sus autoridades hay que recordar que Veracruz tiene el mayor número de homicidios contra periodistas entre 2015 13 periodistas han sido asesinados en el Estado de Veracruz no podemos soslayar tampoco que habían sufrido desde 2013 amenazas a partir de su trabajo periodista y periodístico en el Estado de Veracruz no es un tema del Distrito Federal y hay que recordarle también al diputado de la usarán que el homicidio no se cometió en Veracruz sino en el Distrito Federal y eso también tiene que ver con las capacidades de la autoridad del Distrito Federal para prevenir los homicidios pero también para investigarlos han sido profundamente desafortunadas las primeras reacciones del gobierno del Distrito Federal de la Procuraduría del Estado del Distrito Federal en la atención de este caso profundamente lamentables hay que recordar que el Procurador del Distrito Federal dijo que su primera hipótesis era el robo cuando era un periodista en circunstancias especialmente graves de ejecución que dejan poco margen para pensar que se trata de un robo en casa habitación en consecuencia no basta con un voto de confianza del jefe de gobierno del Distrito Federal ese es un asunto del Estado Mexicano en donde la Federación los gobiernos de Veracruz y de los otros estados donde se han escenificado agresiones a periodistas tenemos en plural tenemos una responsabilidad y hay que hacernos preguntas ¿qué está pasando en nuestro país? ¿por qué hay una impunidad generalizada cuando se agreden a periodistas guameos de comunicación? ¿qué está pasando ¿qué está pasando por ejemplo en nuestro país cuando 103 periodistas han sido agredidos han sido han sido muertos entre 2000 y 2015 entre ellos 13 en Veracruz y 25 desaparecidos ¿por qué ocupamos el lugar 148 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de información y de expresión? ¿por qué estamos al mismo nivel que Siria Afganistán o Irak? ¿qué está pasando en México? ¿por qué están matando a periodistas y agrediendo libertades de información? esa es la pregunta crucial y esa pregunta nos compete a todos y esas preguntas no se van a responder en su totalidad con una gestión exitosa del caso judicial por parte de la Procuraduría del Distrito Federal ni tampoco vale la evasiva de responsabilidad de la Federación de que es un tema del Distrito Federal porque aquí se dio el homicidio y que no tienen interés motivo o necesidad de ejercer la facultad de atracción ¿por qué los mecanismos jurídicos institucionales para la protección de las libertades de información y de expresión para el adecuado flujo de las ideas en nuestro país no están funcionando? ¿por qué los protocolos de protección a periodistas no se activaron en este momento a partir de la primera señal de amenaza o de agresión a estos periodistas ¿por qué no pudimos prever y prevenir estos lamentables homicidios? ¿por qué al paso de unas horas no tenemos una sola respuesta de lo que pasó en la colonia Narvarte? esas son las preguntas centrales esas no les competen únicamente al gobierno del Distrito Federal esas nos competen a todos empezando por la Federación porque ahí están instaladas las mayores capacidades del Estado y también al gobierno del Estado de Veracruz porque desafortunadamente las amenazas se dieron ahí y los muertos están ahí en Veracruz en consecuencia senadoras senadores diputados y diputadas el pronunciamiento que hace la Comisión Permanente es muy pertinente pero no puede quedar simplemente una condena del caso concreto tenemos que revisar a profundidad qué está pasando en nuestro país en materia de libertad de expresión y de información y citar a comparecer al gobernador de Veracruz no es una oportunidad o un ejercicio para crucificarlo políticamente debe ser un ejercicio democrático para que nos diga qué está pasando en su Estado y sobre todo qué está haciendo para evitar que otro periodista sea agredido o sea muerto en su Estado y también el gobernador de Chihuahua tiene responsabilidades para venir a explicar qué está pasando en su Estado porque es el segundo lugar con agresiones a la República y en la Fiscalía General la Procuraduría General de la República tiene que venir a explicar qué está haciendo lo mismo la Secretaría de Gobernación con los protocolos de atención a periodistas y nosotros en qué medida como legisladores vamos a fortalecer la demanda institucional para que nunca más un caso como el de Rubén de este fin de semana en la Colonia Narvarte se vuelva a presentar en nuestro país por su atención muchas gracias a ver permítame diputado yo no escuché una alusión a usted él hizo una alusión a un diputado del PRI también aludió al diputado de la Ozarán a ver sonido sonido en su escaño del senador a ver senador recuerdo haber aludido la defensa que se hizo al jefe de gobierno del Distrito Federal no recuerdo la cita le pido le pido que se revise la versión escenográfica para si hay una alusión a un dicho expresado por el diputado de la Ozarán lo vamos a revisar diputado afortunadamente aquí si hay repetición antes de decir que es penal o no es penal si podemos decir si podemos consultar el senador José Robledo el uso de la palabra si no gracias muchas gracias senador presidente compañeras y compañeros coincido con el senador Gil Suárez en que hay que hacernos las preguntas correctas ¿por qué está pasando esto en nuestro país? ¿por qué? ¿por qué ha pasado en 17 estados del país donde hay por lo menos un periodista asesinado en los últimos cinco años? ¿por qué la crítica sigue incomodando tanto a la política en México? porque lo que ocurrió en la Narvarte lo que ocurrió con Rubén Espinosa con Nadia Vera y con las otras personas todavía no identificadas no son un caso aislado de un multihomicidio todo indica y hay una sospecha digna de que forman parte de una sistemática operación en la cual los periodistas se han vuelto vulnerables y la pregunta debería de ser ¿quién mató a los 87 periodistas que de 2010 a la fecha han sido asesinados en nuestro país? ¿fueron los poderes fácticos? ¿sí? ¿fueron integrantes del crimen organizado? ¿sí? pero la pregunta es si fueron también integrantes de los poderes constituidos quienes pudieron haber participado en alguno por lo menos uno de los 87 asesinatos de los últimos cinco años el caso de Rubén Espinosa es terrible en sí mismo el multihomicidio es terrible en sí mismo pero abre estas preguntas que nos debemos de hacer cada vez que muere un periodista en nuestro país cada vez que es asesinado un periodista en nuestro país muere un poco nuestra democracia cada vez que vemos a un funcionario público rodeado de guaruras con dispositivos de escoltas él o sus familias nos preguntamos si esas integrantes de los de los servicios de seguridad no deberían de estar protegiendo a los periodistas que han denunciado amenazas por eso compañeras y compañeros ante esta situación es que utilizaré los próximos minutos que me quedan del tiempo para rendir un homenaje a estos 87 periodistas que en el ejercicio de su labor han muerto en lo que va de esta década porque me parece que mencionarlos a todos y a cada uno en esta tribuna es honrar su memoria y también llamarlos al fortalecimiento de nuestro compromiso son datos de reporteros sin fronteras y el comité de protección a periodistas de la ONU 2010 Carlos Guajardo Romero Expreso Matamoros Tamaulipas Selena Hernández León Nuestro Tiempo Estado de México José Juan Núñez Durango Juan Francisco García Márquez Diario PM Chihuahua Rafael Armando Muro Chihuahua Post Luis Gonzalo Santiago El Diario de Juárez Marcelo Tenorio Campo Campeche Guillermo Alcaraz Trejo Chihuahua Marco Aurelio Martínez Radio La Tremenda Nuevo León Hugo Alfredo Olivera La Voz de Michoacán María Elvira Hernández Nueva Línea Guerrero Juan Francisco Rodríguez El Sol de Acapulco Miguel Ángel Bueno Diario Nuestro Distrito Edomex Gerardo Paredes Pérez TV Azteca Nuevo León Gamaliel López Candanosa TV Azteca Nuevo León María Isabel Cordero Televisa Chihuahua Evaristo Ortega Visión Informativa Veracruz Enrique Villicaña La Voz de Michoacán Ramón Ángeles Alpa Cambio Michoacán Evaristo Pacheco Solís Visión Informativa Guerrero Jorge Rávago Valdés La Prensa Tamaulipas David Silva La Tarde de Reynosa Tamaulipas Pedro Arguello La Tarde de Reynosa Tamaulipas Muguel Domínguez Zamora El Mañada de Reynosa Tamaulipas Jorge Ochoa Martínez El Sol de la Costa Guerrero Valentín Valdés Espinosa Zócalo de Saltillo Coahuila José Luis Romero Línea Directa Sinaloa 2011 Hugo Murato Flores La Caliente 990 Chihuahua Humberto Millán Salazar Radio Fórmula Sinaloa Elizabeth Macías Castro Primera Hora Tamaulipas Miguel Fonseca Hernández El Mañanero Veracruz Rocío González Trápaga Televisa Distrito Federal Ana María Yarse Viveros Contralínea Distrito Federal Yolanda Orsaz de la Cruz Notiber Veracruz Ángel Castillo Corona Diario de México Estado de México Misael López Solana Notiber Veracruz Miguel Ángel López Velasco Notiber Veracruz Pablo Ruelas Barrasa Diario del Yaqui Sonora Marco Antonio López Ortiz Novedades De Acapulco Noel López Loguín La Verdad De Gitatlán Morelos José Luis Cerda Televisa Nuevo León Luis Emanuel Ruiz Carrillo La Prensa Nuevo León Rodolfo Ochoa Moreno Multimedios La Laguna Coahuila 2012 David Araujo Arevalo Novedades De Acapulco Sergio Landa Rosales Diario del Cardel Veracruz Adrián Silva Moreno Periodista Independiente De Puebla Adela Jazmín Clara Canal 12 San Luis Potosí Ramón Abel López Tijuana Informativo Baja California Arturo Barajas López Diario De Zamora José Antonio Aguilar Periodista Independiente De Michoacán Ernesto Araujo Cano El Heraldo De Chihuahua Miguel Morales Estrada Diario De Poza Rica Federico García Contreras Punto Crítico San Luis Potosí Víctor Manuel Báez Milenio Jalapa Sane Plemons Periodista Independiente De Tamaulipas Marco Antonio Ávila Diario De Sonora René Horta Salgado El Sol El Sol De Cuernavaca Ana Iracema Becerra El Dictamen De Veracruz Esteban Rodríguez Diario Az De Veracruz Guillermo Luna Varela Veracruz News Veracruz Gabriel Uge Notiver Veracruz Regina Martínez Pérez Proceso Veracruz Javier Moya Muñoz Radio Local Chihuahua Héctor Javier Salinas Radio Noticias Chihuahua Raúl Régulo Quirino La Última Palabra Nuevo León 2013 Alberto Angulo Gerardo Televista Sinaloa Alberto López Bello Imparcial Oaxaca Mario Chávez Jorge El Ciudadano Tamaulipas Rosa María Ríos Noticiero TV Michoacán Gerardo José Padilla Blanquet Radio Grande Coahuila Daniel Martínez Valzuada Vanguardia Coahuila Alfonso La Colina TV Azteca Puebla Juan José García Televisa Chihuahua Víctor Javier Campos Diario de Juárez Sonora Jaime Guadalupe González Noticias Chihuahua 2014 Octavio Rojas Hernández El Buen Tono Jorge Torres Palacios El Dictamen de Guerrero Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz Notisur Veracruz Miguel Ángel Guzmán Garduño Vértice Guerrero Y 2015 en lo que va del año han sido asesinados Moisés Sánchez en Veracruz Armando Saldaña en Veracruz Juan Mendoza en Veracruz Abel Bautista en Oaxaca Fidel Alfonso Sánchez en Oaxaca Gerardo Nieto en Guanajuato Rubén Espinosa Becerril en el Distrito Federal Y finalmente aunque no se trataba de una periodista también debemos honrar la memoria de una activista social promotora de los derechos humanos ella no era de Veracruz ella no era de Veracruz ella era de Chiapas de Comitán Nadia Vera hizo honor a su apellido y honra también a su lugar de nacimiento donde nació este señor al que cada año honramos a un mexicano con su nombre por ello es que hoy las preguntas deben de plantearse desde esta tribuna hacia todo el país todos somos responsables Mirta Luz Pérez madre de Nadia le escribió esto hoy a su hija desde Comitán no te vayas de mí niña de azúcar a deshacerte entre la piel del llanto no te vayas de mí pájara libre hacia el páramo frío de la ausencia justicia para todos ellos ni uno más gracias gracias senador sobre Robledo a ver no me ha entregado Secretaría Parlamentaria la justificación de si hubo alusión o no senador don Arturo Garita hay políticos que mienten yo no pregúntele a la gente y ahí está entregame por favor la justificación al final de una vez que aprobemos el punto de acuerdo diputado vamos a proceder a ello porque no podemos suspender un debate no hay que ajustarse al reglamento y hay que justificar perfecto no no se autosuma con comisiones que no le he dado 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 A ver, Servicios Parlamentarios no pudo tener la versión estenográfica como debe de tenerla en el momento. En uso de la palabra, el diputado de la usarán, aun cuando no tiene la justificación de parte de la evidencia, de que intervenga en alusiones personales. Adelante, diputado, por favor. El video me absolverá, ya lo verán, que el senador sí me aludió y no es mi intención jamás engañar a la mesa directiva y menos al presidente del Senado. No, decía el senador Gil, me aludió en el punto de decir, tiene que recordar que el asesinato fue en la Ciudad de México. Así lo dijo, y por supuesto que lo tengo presente. Nada más que quiero decirle que de las primeras declaraciones que yo escuché del jefe de gobierno fue que se abría una investigación por feminicidio y que además se iba a analizar la línea de investigación del periodista en Veracruz y sus amenazas. Lo dijo aquí, pero en algo estamos de acuerdo, senador. Lo que estamos de acuerdo es que tienen que ser los hechos los que hablen. Queremos que se esclarezca este asunto. Entonces yo le diría que podemos tener un acuerdo, ni cheque en blanco, ni descalificarlo a priori. Veremos que esto se vaya resolviendo. Y, por supuesto, sí queremos que esto se resuelva, que esto se aclare. Y son dos cosas distintas. Una es que se aclare el multihomicidio con todas las líneas de investigación y que queden detenidos y que no haya impunidad en este hecho gravísimo y atroz. Y otro es la situación del periodismo en México, que está viviendo un momento de acoso, de temor, que yo estoy juntándolo con toda la violencia e inseguridad del país que tiene que ver con la fallida guerra contra las drogas y lo dijo con todo. Y otro es Veracruz como el estado principalísimo de agresión a periodistas, que se tiene que ver qué pasa y que no es posible que el gobernador y las autoridades se laven las manos de esa situación. Y menos aún que responsabilicen a las propias víctimas de ser atacadas. Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo y quería aclarar. Y verán que efectivamente me aludió el senador, como dije. Y le agradezco a la mesa su gentileza en darme esta posibilidad de hablar por alusiones personales. Gracias. Es cuanto. Gracias, diputado Belagosarán. Gracias. El senador David Penchina Group. Ya, puede usted. Atentar contra la vida de un periodista es atentar contra la vida de México y de la libertad de expresión. Yo creo que es una verdad absoluta, pero tratar de fincar responsabilidades en una investigación seria y responsable, donde hay un avance de ciertos elementos para tratar de inculpar directamente sin pasar por un proceso de derecho y conforme a la norma, puede ser igual de grave de atentar contra la libertad de expresión. Aquí se han puesto muchas premisas, creo que todas ellas muy válidas, salvo las de siempre, ¿no? Las de raja partidaria, las de querer encontrar en una situación que está viviendo nuestro país, que no es de un sexenio, de una ominosa guerra contra el narcotráfico, de una realidad, de una frontera, de un país con diferentes factores de fenomenología, para venir a firmar aquí y quererlo actualizar sexenio con sexenio. Y yo llamo a la reflexión porque eso no nos ha servido de nada. Si quieren discutimos que hoy son más de los de ayer, pero lo cierto es que no hemos encontrado la solución. Y eso sí es algo grave porque es demagogia. Querer hacer justicia con frases a poetas no funciona. Querer hacer un discurso para querer quedar bien con la libertad de expresión tampoco funciona. Querer ser juez cuando uno es legislador tampoco funciona. Se pueden pensar muchas cosas, pero también se deben de pensar, al pensar algunas, otras hipótesis, como las que el señor Procurador, por cierto, ha dicho a propósito de algún preopinante. Si algo ha dicho el señor Procurador del Distrito Federal es que están abiertas todas las líneas de investigación. Nadie que yo sepa ha venido a cancelar ninguna. Que yo sepa, desde el primer momento, ante otra preopinión en esta tribuna, el Gobernador del Estado de Veracruz manifestó total disposición y absoluta colaboración en la coordinación de los entes impartidores de justicia en este evento. Que yo sepa este lamentable crimen de este periodista, cuando vivía en Poza Rica, demandó acoso y persecución desde el año 2013 y vivió hasta el 2015 en el Estado de Veracruz. Si yo sé geografía, el crimen fue en el Distrito Federal. Al menos que, pues no sé, no sé cómo sean las cosas. Nadie ha cancelado ninguna línea de investigación. Nadie, si se quiere cancelar en esta tribuna de facto, queriendo engañar, pues podemos prefabricar el discurso de la oposición en turno o del mandato en turno. ¿Por qué no pensar también que este mal discurso partidario que no nos ha dado el de siempre debe de abrir un espacio al debate de que esta creciente y preocupante violencia a los que hacen de la libertad de expresión un ejercicio cotidiano también puede venir del narcotráfico? Porque esa también es una línea de investigación. Porque afecta intereses más grandes que los del poder político. Porque hemos avanzado en los derechos humanos y eso no podemos escatimárnoslos como país. No nos podemos hacer menos. ¿Por qué no imaginar que a partir de los hechos, si tanto leemos los Twitter, si tanto nos gustan las noticias, les informo que hace muy poco tiempo, sin poesía, acaban de capturar a uno de los involucrados directamente con este crimen? A través de sus huellas dactilares. No se da a conocer su nombre y yo lo celebro. Y no tengo ninguna simpatía, amistad, conocimiento. No me he tomado un café con el actual procurador del DEF. Ni quiero. Pero lo celebro porque es un avance en la investigación. ¿Por qué traer esta tribuna como si no supiéramos nada de lo que pasó? A ver, señores, ayer nos enseñó la televisión mexicana los videos de la entrada y la salida en diferentes momentos a un departamento donde iba una fiesta, donde hay una luchadora social. Me sumo a lo que expresó el senador Robledo en la tribuna, a todos y cada uno de los nombres que bien hizo en expresar. Pero no fue un evento de una llegada, fue una farándula de un día y una noche. Y entonces las líneas de investigación, discúlpenme, se tienen que quedar por lo pronto, si queremos justicia, si queremos de verdad encontrar la realidad de los hechos en la jurisdicción de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, porque trasladarlo a otro lado con estas pruebas y con estos elementos, a lo mejor lo que tiene por conseguir es todo lo contrario de lo que buscamos todos los mexicanos que nos sentimos vulnerados, afectados, indignados con lo que pasa en este nuevo, en este nuestro México que es de todos, no es de nadie. Nosotros venimos a asignar un punto de acuerdo, con responsabilidad. Queremos la verdad de los hechos, pero no queremos juicios a priori. No tenemos nada que esconder, ni como partido político, ni como gobierno en turno. Somos humanos todos, podemos tener errores, pero nadie puede negarse a encontrar la verdad de algo que altera la libertad de expresión y lo altera tanto como si queremos inventar pruebas o supuestos o venir a decir verdades que no lo son, mientras no tengamos las pruebas para poder combatir eficazmente un crimen tan lamentable. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Penchina. A ver, diputada, usted ya hizo uso de la palabra para la posición de su grupo parlamentario. Usted, senador, Rios Piter, ¿también es para lo mismo? ¿No? También fue… ¿Se ajusta todo el tiempo, diputada? ¿Sí? ¿Tres minutos? ¿De acuerdo? No, también, pues no le vamos a negar el uso de la palabra a nadie, porque parece que están diciendo que está empezando a abrirse el debate. Adelante, diputada, por tres minutos, ajustado al tiempo, ¿le parece? Muchas gracias, presidente. Presidente, recuerdo que cuando llegamos a esta permanente, dijo que en el Senado se daba el espacio para que el debate se diera en el tiempo necesario, pero me ajustaré a esos tres minutos. Me parece muy importante hablar sobre lo que se ha señalado aquí, específicamente por el senador Penchina y por quien dio el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional. Primeramente, en efecto, y yo lo dije en mi discurso, fincar responsabilidades desde esta tribuna no es ni eficiente, ni mucho menos tenemos la atribución, pero sí tenemos la atribución desde esta tribuna y además la obligación de exigir que la investigación se haga apegada a la ley. Más aún, tenemos la obligación de decir que si existe en este país un movimiento de protección de los periodistas para el ejercicio de la libertad y aquí vienen a dar votos de confianza al jefe de gobierno, pues pareciera que están diciéndolo, ahí te la echas, compadre. Y están jugando al hecho de que si la investigación, como bien decía el senador Roberto Gil, si la investigación judicial no funciona, entonces quedará solamente en un problema jurisdiccional, no en un problema político. Pero entonces hablemos del fondo. Y es sobre eso, sobre lo que creo que es importante poner los puntos sobre las CIES. En efecto, y voy a en este tema citar al senador Penchina, Querer hacer justicia con frases a poetas no funciona. Yo simplemente le diría, senador, que tampoco negar sistemáticamente la realidad y aplicar la caja china cada vez que tienen un problema tampoco funciona. Porque la verdad es que hay demasiados problemas en este país y el hecho de que se haya asesinado a un periodista fuese de Veracruz o del Estado donde sea y aunque sea en el Distrito Federal, tiene que ver con la libertad de expresión y con el derecho que tenemos todos nosotros de tener acceso a información objetiva. Si los periodistas no se sienten protegidos y si el Estado Federal y Nacional no otorga esta protección, pues para eso hizo una fiscalía, entonces ¿para qué sirve la fiscalía? Y el decir que se quede en el Distrito Federal, porque aquí es donde se cometió el asesinato, ¿dónde está la responsabilidad que el presidente expresó sobre la protección a los periodistas? El crimen sí ha sido en el DF, la violencia sí se puede tomar específicamente sobre el crimen organizado y con esto termino, senador Penchina, sé que la verdad duele, pero con esto termino. En efecto, la violencia del crimen organizado puede ser el móvil de muchos de estos asesinatos de los que ya el senador Zoe Robledo inclusive mencionó algunos amigos míos de Chihuahua en la época más difícil del narcotráfico en mi Estado. Sin embargo, es obligación del Estado mexicano proteger la libertad de ejercicio de la profesión del periodismo para la estructuración de un México moderno, de un México democrático y de un México libre del que ustedes dicen estar moviendo en esa dirección. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el diputado Danner. Seré muy breve, señor presidente. Miren, ¿qué se puede esperar de alguien que desdeña la expresión oral a mitad del debate? Senador Penchina, está usted errado y con H. Qué lástima que no sepa que frente a la muerte la poesía es vida. Que en tiempos de penuria alguien acuda a la poesía en este país o en cualquier otro es señal de esperanza. Sí, senador Penchina, la palabra es vida y la de estos periodistas ha sido silenciada. Y aunque no le guste la poesía, le recuerdo que Octavio Paz decía que todos los días, que hemos perdido todas las batallas, pero que todos los días ganamos una poesía. Por lo demás, por lo que hace a mis dichos, revise usted la versión estenográfica y encontrará que fui claro en mi planteamiento. Pedí dos cosas, que se abran dos líneas de investigación separadas. Una sobre el feminicidio y otra sobre los crímenes contra periodistas. Que no juzgué, que no soy juez y que entiendo mi función como legislador. Y así lo podrá usted constatar en el diario de los debates. Pedí también que la PGR atraiga el caso. No hay irresponsabilidad en esas palabras. Hay objetividad y una demanda ciudadana para que se esclarezcan estos lamentables hechos. Le agradezco, presidente. Gracias, diputado. El senador Armando Ríos Piter. Con su permiso, señor presidente. Me voy a referir a los comentarios del senador Penchina. Senador, usted sabe que no sólo lo estimo, sino le tengo respeto como una persona inteligente. Pero creo que llevar esta discusión a una suerte de contraste entre posiciones políticas hace que se pierda la dimensión del problema y hace que se pierda la posibilidad de encontrar una respuesta que no solamente sea un debate pasajero de un día, como los debates pasajeros que hemos venido teniendo aquí. A mí la verdad es que me molesta la situación del país. Lo he tratado de decir en varias ocasiones. Y empecé mi participación señalando que el principal responsable en este momento de rendirle cuentas a la sociedad frente a este crimen es alguien que representa las siglas de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática. Mire, de acuerdo con el Inegi, de cada 100 delitos que se cometen en el país, sólo 10 son denunciados y de esos 10, sólo en 6 casos se inicia una averiguación previa, 94%. Ya cuando nos vamos a la parte de solución del tema es menos del 1%. Entonces el problema es un problema estructural. Y si lo queremos poner como un problema que con cierta sorna en su intervención, la trata de clarificar o la poesía o etcétera, y no entrarle al tema haciendo, yo creo, o por lo menos logro leer, buscando hacer una suerte de defensa a un gobierno de su partido. Pienso que es lo que usted intenta hacer. Me parece que no solamente no prestigia el nivel de debate que tenemos que tener, sino que no ayuda a que alguien inteligente como usted sea parte de identificar soluciones. ¿Qué quiero yo decir con esto? El problema en este país es de impunidad. El problema es de que tenemos autoridades que no quieren estar haciendo la parte que les toca hacer para aquella para la cual salen a pedir los votos. Por eso arranco diciendo, Miguel Mancera tiene que ser muy cuidadoso, contundente y claro en la solución de este tema. Sea la línea de investigación que termine siendo la que defina la autoridad. Pero al mismo tiempo hay que ser especialmente incisivos en que frente a una declaración como la que hizo el gobernador de Veracruz, exijamos que no haya estas joyas de irresponsabilidad. Es una joya a la irresponsabilidad la declaración del gobernador, el titular del Poder Ejecutivo, que tiene a la mano la Procuraduría de Justicia del Estado porque lo que está diciendo es totalmente darle la vuelta a lo que es su responsabilidad. Empiezo hablando por la responsabilidad que tiene alguien de mi partido y acabo con algo que tiene alguien de su partido. Pero si lo dejamos en términos de partidos, hay que entender de una vez por todas que eso no le dice nada a la gente. Aquí cuando ustedes hablan de partidos o la izquierda, la derecha, eso no le dice nada a la ciudadanía que nos ve. Entonces, yo lo que lo invito es a que tengamos claridad. La discusión es sobre que haya impunidad respecto a los hechos que tienen que ver con Rubén Espinosa, pero que no haya impunidad respecto a otros 88 periodistas o 108 o la lista que sea, dependiendo de quién la ha hecho, y que no haya impunidad respecto a casi 100 mil personas que han sido asesinadas. Compañeros y compañeras, y le digo con todo respeto, si se pone este debate en tesitura como si fuera un asunto más de la orden del día y hay que pasar el trámite y a ver quién defiende al PRI, quién defiende al PAN, quién defiende al PRD, pues mire, empecemos mejor y los invito. Hay que invitar, concluyo, señor presidente, me compromete con usted que iban a hacer tres minutos y le estoy fallando. Hay que invitar al gobernador de Veracruz a que nos diga cuál es la bronca que tiene en su Estado y tal vez nos pueda ayudar a entender de su viva voz el diagnóstico y el problema que enfrenta con el crimen organizado. Y hay que invitar al del Distrito Federal, y hay que invitar, por lo menos sigo la lista que yo vi, de artículo 19, al de Quintana Roo, que es el segundo lugar para esta lista. Al de Guerrero, que es mi Estado. Hay que invitar al de Puebla, que también es otro partido político, al de Oaxaca, al de Chihuahua, al de Tamaulipas. ¿Qué tal si los invitamos para que no sean debates de estos que no le dan nada a la gente en términos de información y realmente nos erigimos como representantes de un poder legislativo que oriente y que ayude a un poder que en términos de esta administración tiene peores cifras que la que tuvo la administración pasada. Termino y le agradezco, señor presidente. Gracias, señor. Señor, el señor Penchín ha sido multialudido. ¿Hace uso de su derecho? Hágalo por tres minutos. Tres por tres, presidente. ¿Pues nada más para no rehuir a las medias verdades o medias mentiras? Yo no vine a darle un voto de confianza, y ahí está la versión estenográfica, al procurador. Le dije que el procurador tiene que hacer su chamba y que al parecer le está haciendo. Yo no vine a cuestionar la poesía, diputado, no se confunda. Vine a cuestionar la prosa, es decir, el fondo de su argumento. Si usted cree que con poesía vamos a esclarecer un crimen, pues le damos a la poesía. Pero la poesía no es buscar frases para venir a leer un discurso en la tribuna. Eso no es poesía. Se me viene y se me reclama que se pidieron dos líneas de investigación, feminicidios y homicidios contra periodistas. Lean los hechos de las últimas 48 horas. No vengan a pedir lo que ya está ocurriendo. Esas dos líneas de investigación ya están. Y no, amigo senador Rios Piter, yo no traje un debate a la tribuna de partidos. Antes de mí hubo como seis debates de partidos políticos. Yo vine a recordar que no nos ha funcionado acusar sin probar. Yo vine a recordar, y no nos ha funcionado antes, cuando nosotros éramos oposición y hoy que somos gobierno. ¿Cuándo le vamos a parar? ¿Cuándo le vamos a llamar a las cosas por su nombre? ¿Cuándo vamos a dejar de querer sacar raja política? El gobernador de Veracruz no necesita que nadie lo venga a defender. Desde el primer momento, yo sé que usted quiere transformar la vida parlamentaria en un citatorio eterno para su agenda política de traer a los gobernadores. Fíjese que yo estoy acostumbrado a conocer que el derecho público es hacer la norma lo que dice la norma y no me gusta violarla a mí. Entonces, no, 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 no hay nada personal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que abrir. Y hay sendas, columnas de periodistas distinguidos entre lo que es un hecho concluyente y un hecho por investigar. Lo que vine a decir es que no necesariamente conviene cambiar la jurisdicción cuando se está avanzando en una investigación donde no necesariamente hay una sola línea de investigación. Ah, si eso lo queremos seguir haciendo un debate político, creo que nos vamos a tardar más en encontrar la solución a un hecho y a un conjunto de hechos que nos duele a todos por igual. No les duele más a los de la izquierda que a los de la derecha o que a los del centro. Le aseguro que nos duele igual, porque todos imaginamos un mejor país. Entonces, yo acepto las alusiones personales. No hay nada personal. Es un tema que he escuchado muchas veces en esta tribuna. No es un menosprecio a la poesía. Es un tema de algo muy serio que le afecta y que tiene enferma a la República de los que queremos encontrar verdaderas soluciones. Muchísimas gracias. Senador Luis Piter, dígame usted. Para hechos desde Miscano, si usted dice en Puerto. Para hechos desde Miscano. Dígese que el senador Penchina estaba contestando alusiones. No hay alusión sobre la alusión. Para hechos. Se lo digo a la diputada que también está teniendo su escaño. No, 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 no. De verdad, yo les ruego que ya dejemos el debate en los términos que está y no volvamos un asunto de debate personal de un tema tan sentido para todos. La Comisión Permanente ha hecho esfuerzos de acuerdo y se va a presentar un punto de acuerdo que seguramente recoge todos los planteamientos hechos por los legisladores. Compañeros legisladores, les informo que una vez concluido el amplio debate sobre el tema, los grupos parlamentarios hicieron llegar una propuesta de punto de acuerdo. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta e inmediatamente consulte si se considera de urgente resolución. Les pido, recuperemos la atención porque es el punto de acuerdo que vamos a votar. Doy lectura, señor Presidente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión manifiesta lo siguiente. Número 1. Condena el trágico homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los trágicos feminicidios del activista social Nadia Vera y de Tres Mujeres Más, ocurridos en la Colonia Narvarte del Distrito Federal el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos. Número 2. Se solidariza con las familias de las víctimas, al gremio periodístico, a la revista Proceso y a la agencia Cuarto Oscuro. Les expresamos nuestro más sentido pésame y exigimos la inmediata localización y detención de los homicidas responsables. Número 3. Considera que no habrá esclarecimiento de los hechos si no se determinan las causas reales del homicidio y los feminicidios, si no se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista y en el caso de Nadia Vera, por su desempeño como activista y en el caso de ambos, su calidad de desplazados. Número 4. Exhorta al Estado mexicano y a sus tres órdenes de gobierno que para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas se cumplan los principios del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables de la reparación del daño y de las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza. Quinto, insta respetuosamente al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal llevar a cabo las indagatorias correspondientes, agotando todas las líneas de investigación posibles a fin de esclarecer con prontitud estos lamentables hechos y castigar con serenidad a los responsables de los mismos. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Si se considera de urgente resolución, señor Presidente. Gracias, diputada secretaria. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor Presidente. Aprobada la propuesta, comuníquese. Como se anunció al inicio de este debate, le solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en memoria de Rubén Espinosa, de Nadia Vera, de Yesenia Quiroz Alfaro y de dos personas no identificadas que fallecieron en los lamentables acontecimientos del viernes 31 de julio en la colonia Narvarte. Gracias. 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 En solidaridad con los aplausos vertidos por los compañeros fotoperiodistas, les solicito a esta asamblea, de manera muy respetuosa, brindemos a las personas fallecidas un minuto de aplausos. Gracias. 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 Informo que los grupos parlamentarios acordaron retirar la reserva a ocho de los nueve dictámenes de la Tercera Comisión y poner directamente a votación los proyectos. El dictamen pendiente de discusión es el relativo al exhorto a Petróleos Mexicanos para que informe sobre los recursos económicos destinados al programa Cine Móvil, solicito a la Secretaría de Cuenta con los dictámenes que se someterán a su consideración. Doy cuenta con los dictámenes. Permítame, diputada, sonido en el escaño del diputado Danner. Señor presidente, sólo para, en el ánimo de que puedan transitar esta aprobación de los dictámenes, solicitarle a usted, fuera tan amable, de insertar en el diario de los debates dos posicionamientos míos sobre el tema de los gasoductos y sobre el tema de IGA. Que tome nota la Secretaría Parlamentaria para que sí se haga. Adelante, diputada. Doy cuenta con los dictámenes. Uno, que exhorta a fortalecer los mecanismos y procedimientos necesarios para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja de Ahorro Popular El Paraíso. Dos, por el que se solicita a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis un informe sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica. Tres, por el que se solicita un informe sobre el Estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo IGA y el Gobierno Federal. Cuatro, por el que se solicita un informe sobre los servicios contratados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional con la empresa Hacking Team en los contratos número CISEN 02015 y CISEN 12813, elementos 1-5. Por el que se solicita información sobre las asignaciones directas a la empresa Enova y Fundación por Acceso. Seis, que exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz a diversos gobiernos municipales de la entidad a organizar foros sobre la viabilidad o no de construir el gasoducto en los municipios referidos. Siete, que exhorta a revisar las reglas de origen de los productos textiles establecidas en el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ocho, que exhorta a realizar las secciones para fomentar en un uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación. Es todo, señor presidente. Perdón, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes descritos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes ya referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, señor presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Consulté la versión estereográfica y sí fue aludido usted, diputado de la señora. Sí, era penal. Compañeros legisladores, les informo que las solicitudes de excitativas inscritas en nuestra agenda de hoy se turnarán a las comisiones correspondientes. Hago también de su conocimiento que las iniciativas y proporciones inscritas en la agenda al día de hoy se turnarán a comisiones. Los grupos parlamentarios informarán lo que deseen mantener como lo permite el acuerdo. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Las efemérides y la agenda política se insertarán en el diario de los debates. Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión ordinaria el viernes. Les hago una especificación. El viernes, 14 de agosto. No el miércoles. El viernes, 14 de agosto, a las 10 horas. A las 10 horas, no a las 11 horas en este recinto. Y a sesión solemne ese mismo día en el Salón de Sesiones del Senado para recibir la visita de la Presidente de Chile, Michelle Bachelet. Gracias. Se levanta la sesión. Me jalo porque me está esperando ahí arriba. Sale. Gracias. 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 Gracias.